¿Es cierto que algunas semillas de Minecraft esconden secretos terroríficos? ¿Hay criaturas o seres diseñados con inteligencias artificiales que buscan asustarnos? Hoy comprobaremos si todo esto son simples mitos o tienen algo de verdad. Para empezar vamos a investigar un vídeo que fue publicado en un foro de semillas terroríficas de Minecraft donde un usuario anónimo publicó un vídeo que será muy difícil de explicar. Aquí tenemos el vídeo. A priori no vemos nada sospechoso. Lo único un poco así extraño es que el jugador que grabó esto estaba solamente a un corazón. Vamos a iniciar el vídeo y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí ya estamos viendo algo muy extraño y es que el jugador se encuentra en un bastión. Pero si os fijáis el bastión tiene forma de calavera. Es la primera vez en mi vida que veo un bastión con forma de calavera así que todo esto me parece muy extraño. Además si paramos en este frame justo encima de esos bloques hay una cabeza de Steve. Y esto es muy extraño porque eso no es generación natural de Minecraft. Eso lo ha puesto algo o alguien. Si continuamos el vídeo lo que pasará es lo siguiente. El jugador ha muerto y como podemos ver el nombre del jugador está oculto. Cosa que me parece muy extraña. No sé si es por privacidad o porque este jugador tiene algo que ocultar. Pero eso realmente no es lo más extraño de esta captura. Lo más extraño es que pone que el jugador fue asesinado por Headless Piglin. Y realmente Headless Piglin no es un mob que esté en Minecraft. Tenemos el Piglin, Piglin zombificado. Tenemos un montón de cosas. Pero Headless Piglin realmente no es un mob que esté en Minecraft. Si venimos al traductor y ponemos Headless Piglin lo que va a aparecer es cerdito sin cabeza. ¿Quiere decir esto que este jugador fue asesinado por un Piglin sin cabeza? Estamos en la Snapshot 20W16A. Para quien no lo sepa una Snapshot es una versión de Minecraft antigua que Mojan publica antes de lanzar una versión del juego completa y oficial. Es en esta versión donde supuestamente este jugador grabó el vídeo. Así que lo que vamos a hacer es generar el mundo. Vamos a poner la semilla que es esta por aquí. Vamos a generar el nuevo mundo. Se está generando. Lo abrimos. Primero que nada aparecemos aquí. ¿Dónde estamos? ¿Estamos? Espera un momento. Estamos en una isla. Vale rápidamente me voy a poner en creativo para analizar esto. Y es que si os fijáis estamos en una isla. Y yo lo que me he fijado personalmente es que en muchas semillas y muchos mundos de terror siempre aparecemos en una isla. Y esto me parece bastante extraño. A priori no vemos nada raro. El cerdo este es totalmente normal ¿verdad? Si es normal. Pero nuestra aventura no está en la superficie. Sino que tendremos que adentrarnos en el Nether. Como veis arriba del todo es Minecraft Vanilla. Estamos en la Snapshot 20W16A. Por si queréis probar esto para que veáis que todo esto es real. Ahora mismo hemos aparecido en el Nether. Vale. Pero aquí no está el bastión. Así que lo que voy a hacer es localizar un bastión. Tenemos un bastión en 176.16. Eso está muy cerca. Así que nos vamos a teletransportar. Espera un momento. Eh... ¿Es esto el bastión? Esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto en el vídeo. Me voy a dar Night Vision para ver. Con claridad. A ver si veo algo. Pero es que yo no veo absolutamente nada. No veo ninguna forma de calavera. Ni absolutamente nada. Voy a probar a dejarme matar. A ver si sale en la pantalla Headless Piggling. No, no sale en la pantalla. Como veis pone Dano MC Wasis Lane by Piggling. Pero no pone Headless Piggling en ningún lado. El problema con este bastión es que el jugador que publicó el vídeo. No ha dicho en qué coordenadas está este bastión. Entonces lo que voy a hacer es dar vueltas por todo el Nether. Localizar más bastiones. Y os prometo que encontraré ese bastión de calavera. Y qué es lo que hay dentro de él. La siguiente semilla se caracteriza. Por supuestamente tener dentro de ella el Distorted Ghast. El Distorted Ghast es una versión más triste del Ghast. Y curseada. Que no solamente aparece en el Nether. Sino que también puede aparecer en el mundo terrenal. Estamos en la versión 1.19.4. Es hasta el día de hoy la última versión de Minecraft. Y la semilla que vamos a introducir va a ser la siguiente. Es una semilla que no es simple. Vamos a generar el mundo. Y comprobar si existe el Distorted Ghast. Hemos aparecido aquí en una especie de sabana. A priori no hay nada extraño de lo que debamos sospechar. Así que vamos un poco a volar. Y vale, nos damos cuenta de que estamos en una sabana rodeada de pantanos. Eso no es muy raro la verdad. No creo que tengamos que sospechar sobre eso. Y por aquí lo que sí encuentro un poco raro es este palo hacia arriba. Estas coordenadas son las siguientes, vale recordar. Que tanto las semillas como las coordenadas podéis venir y comprobarlas. Pero bueno, esto realmente no es algo de lo que debamos sospechar. En los supuestos vídeos avistando al Ghast se ve que es de noche. Así que seguramente esta sea una de las características que vamos a necesitar para aparecer al Ghast. Vale, lo primero que he hecho es encontrar unas montañas. Ya que normalmente en los vídeos que he visto el Ghast aparece en zonas de montaña. Quizás es por la altura o porque el Ghast decide esconderse dentro de las montañas. Por otra parte voy a tener que hacer que se haga de noche. Así que vamos a hacer tal que así. Y también otra característica es que el Ghast aparece cuando estás en supervivencia. Por lo cual dudo bastante que si estamos en creativo aparezca. Es totalmente de noche y yo de momento no se ve absolutamente nada. Espera un momento. He escuchado como un Ghast desde lejos. No sé si ha sido mi ordenador o qué es lo que ha pasado. Pero he escuchado como el sonido de un Ghast pero muy de lejos. Yo creo que simplemente ha sido un error o cualquier cosa. Vamos a subir a la montaña a ver si vemos indicios. Espera un momento, ¿qué es esto? Esto es una cruz. Voy a ponerme rápidamente creativo porque si no me van a matar. Realmente esto tengo bastantes dudas si se puede generar en Minecraft. Entiendo que esto puede ser por generación natural pero realmente no lo entiendo. Voy a buscar a ver si hay más. Espera un momento, que sí, que hay más, que hay más. Aquí hay otra. Si os fijáis es exactamente el mismo patrón. Habrá más por aquí. Por aquí arriba quizás hay algo. Vale, por allí no hay nada. Ostras, se repite otra vez. Ostras, se repite de nuevo. Voy a romper por debajo. Quizás debajo haya algo o lo que sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un agujero, ¿no? ¿Por qué hay debajo de la cruz un agujero? ¿What? Nada de esto tiene sentido y nada de esto puede ser generado en Minecraft normal. Lo que voy a hacer es el altar donde supuestamente aparece el gas distorsionado en uno de los vídeos. Avistándolo. Se supone que tengo que poner por aquí un bloque de oro. Tenemos que poner por aquí slams de piedra como si fuera para sentarse. Y ahora supuestamente tenemos que poner cuatro antorchas. Así que ponemos aquí esta. Ostras. Lo habéis escuchado. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Ha sonado el sonido de un gas. Tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? Vale, chavales. Rápidamente me voy a poner en supervivencia. Porque puede que así aparezca el gas. Vale, chavales. Voy a... Espera un momento. ¿Aquí había algo? Me ha dado la sensación de que he visto algo. Pero no sé exactamente si es cierto. La ventaja que tengo es que lo tengo grabado. Así que voy a comprobar qué ha pasado ahí. Tengo por aquí el archivo grabado de hace unos instantes. Y como veis por aquí está mi cara. Estoy yo en la montaña. Pero mirad arriba a la derecha lo que hay. Es literalmente la textura de un gas. Pero si ampliamos podemos ver que no es un gas normal. Y si le damos al play está el gas volando y justo desaparece. Realmente no sé exactamente qué es lo que ha pasado. No sé exactamente si las cruces y todo esto tiene algo que ver con el gas. Pero la realidad es que lo hemos avistado. Y parece que si juegas en Stasis no estarás solo. El siguiente mundo que vamos a investigar se encuentra en la versión 1.8 de Minecraft. Y vamos a resolver el misterio de This Thing o esta cosa en español. Básicamente esta cosa fue una supuesta criatura encontrada en el año 2018. Que ha sido avistada múltiples veces. La semilla para este mundo supuestamente funciona en ordenadores como en Bedrock Edition. Y es 2323. Vamos a iniciar el mundo. Y se dice que esta criatura es una especie de inteligencia artificial. Que se encuentra en el mundo de Minecraft. Y que supuestamente no te hace daño. Pero intentará comunicarse contigo. Hemos aparecido por aquí. De momento yo no veo absolutamente nada extraño de lo que podamos sospechar. Vamos a ponernos en creativo para analizar un poco la zona. Parece que hemos aparecido en una taiga. Pero yo no veo absolutamente nada. A ver por aquí podemos ver una cosa un poco rara. Por aquí hay lava. Se está quemando todo. Y aquí hay una cueva. En la que dudo que haya nada ¿verdad? No hay nada en esta cueva. No hay absolutamente nada. Aquí hay bloques en el aire. Esto evidentemente puede ser un fallo de generación. Y no tenemos por qué tener sospechas sobre ello. De momento no parece que en esta semilla haya algo raro. Pero lo que he leído en foros es que algunas de las señales de que this thing está cerca tuya. Es que podemos encontrar bloques de nether, cabezas de Steve o libros escritos con te encontraré. Entonces por aquí yo no veo ni bloques de nether, ni cabezas, ni libros escritos por ningún lado. Y de hecho me parece la semilla más normal del mundo. Minecraft Bedrock se caracteriza por tener muchas semillas. Con cosas que no son comunes. Así que vamos a poner la misma semilla que pusimos en la versión de Java. Vamos a generar el mundo y a ver qué es lo que nos encontramos. Estamos ya aquí en el mundo. De momento yo no veo nada extraño. Evidentemente la generación de mundo es distinta a la versión de Java. Pero yo de momento a priori no veo nada extraño. Por aquí tenemos un tronco. Pero bueno, un tronco ¿sabes? Y a ver, realmente todo esto me parece bastante extraño porque nos han dado una SID, que es la 23-23. Pero no nos dan coordenadas, no nos dicen qué hay que hacer. Es todo muy extraño. Después de estar investigando he descubierto que varios de los reportes y avistamientos de that thing son en minas. Me voy a dar visión nocturna y lo único que voy a hacer es dar vueltas. No sé cuánto tardaré, pero voy a dar vueltas hasta encontrar algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, me voy a poner en creativo rápidamente. Esto es netherrack, ¿verdad? ¿Es que aquí hay netherrack? ¿What? Hay algo debajo. No hay absolutamente nada debajo. Pero es que allí está el triple bloque de nether como decía el foro. Vale, debajo no hay absolutamente nada. No hay una cabeza, no hay nada. ¿Qué sentido tiene que aparezca netherrack en una mina? No sé si es fallo de generación, si es fallo del mundo. Pero realmente el sentido no tiene porque la netherrack aparece en el nether. No aparece en el mundo de la superficie. Voy a investigar si hay algo más. Ostras, ¿habéis escuchado eso? He escuchado como un sonido raro. No sé si es por las semillas, si es porque estoy en Minecraft Bedrock y hay algo raro. Pero he escuchado un sonido muy raro, ¿eh? No tenemos ni señales de las cabezas, ni los libros, ni los avistamientos. Así que me parece que no vamos a encontrar a That Thing. No por el momento. El misterio de Herobrine es una de las mayores leyendas de la historia de Minecraft. Y hay algunas semillas que se caracterizan por tener la posibilidad de encontrarte con este ser. Hace unos tres días una persona me envió a mi correo este vídeo. Y en este vídeo supuestamente se encuentra un avistamiento de lo que parece ser Herobrine. Así que lo que voy a hacer es descargarme este vídeo. Y lo voy a colocar en un programa de edición para analizarlo. El vídeo empieza con un usuario que está en un templo picando bloques. De momento no hay nada de lo que podamos sospechar. Pero creo que esto se puede poner muy extraño. ¿Habéis escuchado eso? En el segundo 19 del vídeo cae un rayo. Pero cuando el jugador mira hacia arriba es de día. Por lo cual no hay tormenta, no es de noche. Y que caiga un rayo de día y sin tormenta es muy extraño. El jugador sigue agarrando un montón de cosas. De momento no ha pasado nada. Pero cuando mira arriba... Lo habéis visto, ¿verdad? En este vídeo se puede ver claramente la silueta de Herobrine. Claramente quien se encuentra ahí es Herobrine. Y justo lo que hace es retroceder hacia atrás. Vamos a darle hacia delante al vídeo a ver si vemos algo más extraño. El jugador está bastante desconcertado. No sabe qué es lo que está pasando. Y ahora parece que está subiendo. ¿Habéis visto eso, verdad? Es de noche. El jugador acaba de salir afuera y es de noche. Cuando hace unos instantes era de día. Todo esto es demasiado extraño, pero ¿será verdad? Estamos aquí en la creación del mundo. Así que la semilla en cuestión será esta que veis aquí. Recordad que podéis probar todas las semillas de este vídeo por vuestra cuenta. Y la versión será la 1.19.4. La última versión del juego. Básicamente estoy jugando esta versión ya que en el vídeo no he recibido información de qué versión se está utilizando. Entonces doy por hecho que la última versión de Minecraft será la mejor. Vale, de momento no veo nada extraño. He aparecido en esta zona. Así que rápidamente me voy a poner en espectador y voy a ver si hay algo de lo que podamos sospechar. Nada más entrar al mundo podemos ver una aldea zombificada. Como veis aquí en los aldeanos está todo esto lleno de telarañas. Qué cosa tan extraña. Aquí hay otra. Hay dos aldeas en muy poco radio que están abandonadas. Otra más. Mirad esto. He encontrado tres aldeas que están abandonadas. Como veis están aquí. Podéis ver las coordenadas, ¿vale? Las coordenadas están literalmente encima mía. Podéis entrar a la SID que vais a encontrar esto. Así que bueno, nuestro objetivo es encontrar una pirámide del desierto. Así que voy a hacer Locate Structure. Está cargando el mundo. Y vale, aquí está la pirámide. Es la del vídeo. Es literalmente la pirámide que se enseña en el vídeo. Entonces, a ver, voy a analizar un poco esto. No voy a romper nada. No voy a hacer absolutamente nada. Sino que simplemente quiero ver. Vale, de momento esto no pasa nada. No hay nada alrededor. Voy a ponerme un momento en modo espectador. Vale, de momento no hay absolutamente nada extraño. Y lo que voy a hacer es exactamente seguir los mismos pasos que el jugador del vídeo. Así que voy a agarrar por aquí un pico. Voy a agarrar por aquí, yo que sé, un poco de comida por si acaso. Rápidamente me voy a poner en supervivencia. Y voy simplemente a hacer lo mismo que ha hecho el chaval en el vídeo. El chico venía por aquí, picaba esto más o menos. Picaba todo esto. Salen los logros arriba a la derecha. Luego venía por aquí. Rompíamos esto. Y vale, voy a coger el cofre. Eh, escucharé el rayo. No he escuchado ningún trueno. Voy a agarrar todo lo de los cofres y justo cuando acaben voy a mirar rápidamente arriba para descubrir si está Herobrine observándonos. Esto, esto y tres, dos, uno. No hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Vamos a probar a subir hacia arriba como lo hacía el chico en el vídeo. Y a ver si se hace de noche. Estamos aquí. Es de día. No ha pasado absolutamente nada. Sinceramente, lo más misterioso de esta serie no es encontrarme a Herobrine o que se haya hecho de noche, sino que directamente en el spawn. En el inicio del mundo había tres aldeas abandonadas. Pero más allá de eso, en esta semilla no hay nada extraño. Después de una larga búsqueda, he estado investigando esta Sith, ya sea volando y caminando por el Minecraft o buscando en internet en vídeos. Y por fin tenemos unas coordenadas. Si ponemos por aquí las siguientes coordenadas y las Sith que os he dicho, recordad que las Sith es esta que tenéis por aquí y podéis comprobar todo esto por vosotros mismos. Si colocamos estas coordenadas y nos teletransportamos, aparecemos aquí en este bastión. En este bastión, a priori, no parece que haya nada extraño. Pero la cosa es cuando vamos por aquí, nos colocamos en esta posición y nos giramos. Aquí tenemos la calavera. Como veis, tenemos los dos ojos, la boca abierta y es exactamente el lugar donde el jugador del vídeo murió. Tenemos que analizar rápidamente una cosa y es que aquí en el vídeo del jugador había una cabeza, pero si nos metemos en la Sith no hay absolutamente nada. Cosa que es demasiado rara. El jugador murió justamente en esta zona, pero realmente estos son piglins normales. Realmente no sé exactamente dónde hay un piglin sin cabeza o qué se supone que hay en el vídeo. Si nos ponemos en espectador y analizamos todo esto, por dentro no hay nada. Lo único raro realmente es la calavera. Quizás teníamos que hacer algo distinto. Voy a probar a sumonear piglins, a ver qué es lo que pasa y quizás uno de ellos aparece sin cabeza. No, están todos con cabeza, todos normales. Esto es demasiado raro. Espera un momento, se supone que dentro de este bastión puede o debe haber un piglin sin cabeza. Así que, ¿qué pasaría si explotamos todo? Vamos a agarrar por aquí un montón de TNT y vamos a empezar a colocarla para reventar todo y que ese piglin aparezca. ¡Ostras, ostras, chavales! ¡Ahí estamos! ¡Uh! ¡Dios! Espera, ¿qué estoy escuchando, qué estoy escuchando? ¡Eh! ¿Estáis escuchando eso? Y... Es... ¡Ostras! ¿Habéis escuchado todo eso? Eran como sonidos de piglins muriendo. Una cosa muy extraña. Realmente yo no veo ningún piglin sin cabeza. Por aquí hay bastantes piglins. También el sonido ha desaparecido y es que yo no veo... Eh, espera un momento. ¿Soy yo o todos los piglins que habían aquí han desaparecido? ¿Han desaparecido absolutamente todos los piglins? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué estoy empezando a escuchar de nuevo un piglin? ¿What? Estoy escuchando un piglin de nuevo. Eh, que estoy en survival. ¿Por qué estoy en survival? Eh, que estoy escuchando un piglin todo el rato. Tío, bro, ¿qué es eso? Espera un momento. Tío, ¿por qué estoy escuchando un piglin todo el rato? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? ¡Eso, el piglin sin cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡Es el Headless Piglin! ¿Pero cómo es posible? Yo me estoy rompiendo los oídos. No te puedo creer. No, 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 no. ¡No! ¡Dá, no me decos es la imagen del piglin! No lo puedo creer. Algunas semillas de Minecraft esconden secretos ocultos. Así que en el día de hoy mi misión será investigar algunas de ellas y resolver qué o quién se encuentran ellas. Lo que descubriré al final de este vídeo te dejará sin palabras. Nos encontramos en la Snapshow de Minecraft 20W28A ya que en esta versión de Minecraft se encuentra una Sith supuestamente corrupta y que guarda unos secretos misteriosos. Por aquí tenemos la semilla que es un número bastante largo y le vamos a dar a generar el mundo. He visto muchos foros y muchos reportes de que esta semilla tiene cosas muy extrañas y que tiene una generación poco habitual. De momento no veo nada extraño. Estamos en supervivencia. Así que rápidamente lo que voy a hacer es ponerme en creativo y vamos un poco a analizar el terreno. De momento no hay nada sospechoso. Voy a subirle un poco los chunks. Vamos a ponernos 17 chunks. De momento no hay nada extraño. Así que lo que voy a hacer es irme recto en esa dirección ya que supuestamente si caminamos o si vamos hacia adelante en esta dirección durante un rato podremos encontrar algo perturbador. Así que voy a quedarme durante un rato yendo hacia adelante y a ver qué es lo que encuentro. He llegado a esta zona y aparentemente no hay absolutamente nada. Pero si yo me pongo en espectador, subo hacia aquí, mirad esto. Mirad el patrón de los árboles. Todos los árboles están simétricamente colocados. Todos estos van en línea recta. Voy a contar cuántos bloques hay entre árbol y árbol. Lo acabo de contar y la distancia es exactamente la misma entre todos los árboles. Y es que hacia el norte, sur, este y oeste hay una cantidad de 15 bloques entre cada tronco de árbol. Esto me parece demasiado extraño. Lo que voy a hacer ahora es subirme los chunks al máximo a ver si veo algo más extraño. No estoy viendo nada raro, pero sí que hay algo un poco sospechoso. Y es que aquí tenemos un bosque de abedules. Allí tenemos otro bosque. Allí tenemos una zona de montañas. Allí tenemos un bioma de icebergs. Allí tenemos una taiga pequeña. Allí tenemos una taiga grande. Por aquí tenemos una zona de plains. Por aquí tenemos un pantano. Y por aquí tenemos una jungla. Y justo pegado tenemos un dark forest con champiñones. Que haya tantos biomas justo alrededor de estos árboles me parece muy extraño. Así que lo que voy a hacer es continuar en línea recta durante un buen rato para encontrar a qué o quién ha hecho esto. Así que quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Ahora nos encontramos en la 1.12.2 ya que esta es la versión donde Alex Gigante ha sido vista por primera vez. Alex Gigante es una versión modificada y sangrienta de Alex que mide sobre unos 12 bloques de altura. La leyenda dice que para que Alex te encuentre tienes que tener dos chunks activados en Minecraft. Así que rápidamente voy a crear el nuevo mundo. Lo voy a poner en creativo. Y aquí vamos a poner la siguiente semilla. Es un número bastante largo así que no lo voy a decir. Y vamos ya a crear el mundo e investigar este misterio. Hemos aparecido aquí en un mar. ¿Esto qué es? ¿Esto es una especie de isla? Una cosa que os tengo que comentar es que muchas semillas de creepypastas sueles aparecer en una isla. Así que puede que esto sea un indicativo de ello. Por allí como veo hay un monumento pero alrededor no veo absolutamente nada. Así que rápidamente me voy a dar. Hay un visio para ver el mar. De momento yo no veo absolutamente nada en el mar. Esto es una versión antigua de Minecraft por lo cual no hay corales. No hay absolutamente nada en el mar. Aparte de pulpos. ¡Sólo hay pulpos! Entonces dudo que aquí podamos investigar nada. Lo que voy a hacer es ir a tierra firme a ver si encuentro algo. Aquí estamos ya en tierra firme. Estamos en un bioma nevado. Y lo que quiero es que si vosotros veis algo sospechoso lo comentéis en los comentarios. Porque puede que yo no me entere. El primer encuentro con Alex fue en el año 2020 por un jugador desconocido. No se sabe muy bien cómo fue la historia pero hay estas dos imágenes. La primera es de Alex observando al jugador desde el pantano. Y la segunda es Alex detrás de la casa de este jugador. Como dice la historia tengo que estar a dos chunks para poder observar a Alex. ¡Ostras! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Acabo de bajar los chunks al juego y esto se ve terrorífico. Realmente no puedo mirar mucho más allá y realmente esto da bastante miedo. También la leyenda cuenta de que Alex deja este tipo de huellas. ¿Por dónde pasa? Como veis son unas huellas de 3 de largo, 2 de ancho y 2 de bajo. Pero bueno yo de momento no me las he encontrado. Continuando con la historia de este jugador se dice que la semilla que él usó fue traduciendo la frase Díaz Steve que significa Steve muerto. Lo puso en código decimal y el número que le salió lo usó como semilla. Y así es como encontró a Alex. Lo que se me ha ocurrido que no sé si va a funcionar es ponerme en survival. Ya que quizás Alex aparece cuando estoy en survival. Estoy escuchando un zombie. Creo que quizás haya un zombie de abajo. Pero bueno eso no tiene por qué. Significar nada. Creo que estoy escuchando cosas extrañas. ¿Qué es esto? No me jorobes. Se me acaba de poner la piel de gallina. Estas son las huellas que os he dicho. 12 bloques de tierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto encaja perfectamente. Espera. Por allí hay más. Que son huellas. Estos son huellas. Por aquí hay más. Por aquí hay más. ¿What? No sé muy bien qué es lo que está pasando. Aquí hay una huella. Por aquí hay otra huella y por aquí hay otra. Es como si no continuaran. Es como si se hubiera desaparecido. Porque por aquí no hay nada más. Voy a seguir investigando y a ver qué es lo que pasa. Chavales llevo bastante rato andando y me he encontrado de nuevo algo por aquí. Quiero que miréis esto. Por aquí hay una huella. De nuevo están los bloques. Está exactamente los bloques de este agujero. Estoy escuchando algo. Acabo de escuchar pasos. Si no hay nadie por aquí. Vale, por aquí hay hielo y parece que hay otra pisada. Por aquí hay otra. Por aquí hay otra pisada. ¿Qué es esto? Esto no será. ¡Ostras! Aquí hay exactamente una cruz. Esto realmente puede ser debido a generación natural. Pero me parece bastante extraño que justo donde se acaban las huellas haya esto. ¿Es todo tan raro? Me voy a poner en espectador y voy a ir a un pantano. Chavales llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. Ya que estoy a dos chunks y no puedo ver absolutamente nada. Pero aquí como veis lo que he encontrado es lo mismo. Se repite exactamente el mismo patrón de las huellas. Aquí tenemos una huella. Aquí tenemos de nuevo otra huella. Aquí tenemos otra huella y otra. Y aquí estamos en el pantano. Supuestamente como estáis viendo en la imagen. Alex aparece en el pantano. Así que lo que voy a hacer va a ser una torre. Me voy a poner los chunks al máximo y entonces veré dónde está Alex gigante. Me voy a poner en F5 y no sé por dónde va a aparecer. ¡Los ponga al máximo! No hay nada. No hay absolutamente nada. Por lo que veo solo se puede encontrar Alex si estás a dos chunks o en supervivencia o no sé exactamente cómo. Pero yo no he encontrado nada en la sede Alex. Bye chavales, nos encontramos aquí de nuevo para ir a la siguiente semilla. Y es que hay una creepypasta que trata sobre las sirengeans o cabezas de sirena. Básicamente estos seres se caracterizan por medir un montón de metros y tener cabezas con altavoces, con sirenas y emitir este sonido que estáis escuchando ahora mismo. Así que voy a poner aquí sirena. Vamos a ir a la sif y la semilla para esta ocasión va a ser la siguiente. 3-3-8-8. Sé que es una semilla bastante corta y para esta ocasión no voy a jugar con cheats, ¿vale? No me voy a poner en creativo, no me voy a poner en espectador. Simplemente voy a entrar al mundo para disfrutar. Bueno, más que disfrutar, vivir la experiencia. Supuestamente deberíamos aparecer en una taiga y normalmente lo que tienes que hacer es llamar la atención de la sirena. Normalmente no va a venir así porque así puede aparecerse, según la creepypasta, pero lo que voy a hacer es intentar llamar su atención. De momento lo que voy a hacer es investigar un poco la zona, no vaya a ser que haya algo extraño. Espera un momento, ¿qué es esto? Chavales, aquí hay una cruz. Estoy en la versión 1.11.2 y las coordenadas son las que estáis viendo ahí arriba. Además es muy extraño porque esta cruz no tiene más piedra debajo. Es simplemente una cruz que está flotando. Me parece muy extraño. Evidentemente esto puede ser generación natural, ¿vale? Porque en Minecraft sí que pasan estas cosas, pero me parece un poco raro que nada más meterme a este mundo ya haya visto una cruz. Las sirenas, para quienes no las conozcáis, se caracterizan por perseguir y por matar humanos. Entonces es algo muy peligroso. No es como Alex que simplemente te mira desde lejos. Las sirenas sí que te pueden atacar. Según la leyenda, claro. Yo hoy estoy diciendo todo según la leyenda y según los mitos. Ahora bien, lo que es cierto y lo que es falso, yo ahí no me meto. Lo que tengo planeado es estar aquí en survival durante un rato y voy a hacer una zona con linternas. Porque mi objetivo es llamar la atención de este ser. Si es que existe, claro. Así que vamos a fabricar un pico de hierro por aquí. Voy a agarrar por aquí carbón. Y lo que vamos a tener que hacer es hacernos unas pocas linternas y hacer una base para llamar la atención de la sirena. Y voy a aprovechar este momento para comentaros de que si tenéis creepypastas o misterios que queráis que yo resuelva, me podéis dejar en los comentarios los datos, las semillas y los misterios que queráis que resuelva. También esto es un poco extraño porque me acabo de encontrar una oveja rosa nada más en la zona inicial de la sire. Y ya sabéis que las ovejas rosas son muy difíciles de encontrar. Están pasando cosas muy extrañas. Vale, por aquí hay una mineshaft, así que vamos a entrar. Vale, por aquí tenemos hierro. Así que voy a agarrar el hierro que me va a servir para hacer las linternas. Vale, voy a agarrar esto y voy a volver a la superficie. Estamos por aquí. No hay nada sospechoso. Hay zombies, pero bueno, los zombies tampoco es que me importen. Y ahora lo que vamos a hacer es una especie de lugar para llamar la atención de la sirena. Voy a poner esto y al ser de noche, supongo que se fijará en esta parte ya que está todo iluminado. Vamos a hacer esto un poco más grande, esto un poco más grande. Vamos a hacer esto tal que así. Vamos a poner esto por aquí. Vale, voy a poner... Espera un momento. ¿Estáis escuchando eso? Eso es el sonido que hace la sirena. Vale, espera un momento. Voy a ir aquí. La música no está activada. Estoy bajando el volumen, pero no hay cambio. O sea, da igual que suba el volumen del Minecraft que se escucha todo el rato al mismo nivel. ¿De dónde viene eso? Tiene que venir de por aquí. Vale, voy a ir por aquí. Es un poco donde escucho yo el sonido. Pero yo no veo nada. Vale, espera. El sonido está bajando, está bajando, está bajando. No está tan alto, ¿eh? Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta. Quizás es por el otro lado. Vale, por aquí de nuevo estoy escuchando de nuevo fuerte el sonido. Pero, ¿pero dónde está? Pero si no hay nada. O sea, ¿vosotros estáis escuchando esto o no? No soy yo que estoy loco. O sea, es que escucho el sonido, pero es que no veo nada. Es como que solo hay sonido, pero realmente no hay nada. Vale, chicos, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer una cosa. Como estoy bastante bajo y no paro de escuchar el sonido, voy a subirme lo más alto que pueda. Vale, vamos a subir, 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 vamos a subir. ¿Eh? Ha parado. Ya no estoy escuchando el ruido de la sirena. Ya no lo escucho. ¿What? ¿Será porque he subido hasta aquí arriba que no se escucha? A ver, ¿eso qué es? Ah, no, eso es lava, eso no es nada. Pero yo no escucho nada. Si pongo una linterna... ¡Eh, eh! Lo estoy escuchando de nuevo. Es al estar cerca de zonas iluminadas. Pero es que yo no veo absolutamente nada, ¿eh? Vale, chicos, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Me voy a quedar aquí toda la noche, voy a iluminar esto lo más que pueda y voy a esperar a ver si veo algo. Como veis, ya está amaneciendo, llevo toda la noche aquí y no he visto absolutamente nada. Lo único raro han sido el sonido, la cruz, la oveja rosa, que realmente son cosas muy normales. Así que lamentablemente no he podido encontrar a la creepypasta de la sirangea. Hemos vuelto a esta semilla y he estado bastante tiempo dando vueltas y buscando factores comunes de quién ha podido ocasionar esto. Hay una cosa bastante extraña que he encontrado y es que este patrón se repite múltiples veces. Si estamos en estas coordenadas, hay este patrón. Pero si nos teletransportamos a estas otras, vamos a encontrar el mismo patrón. Y es un patrón que, como veis, se repite y se puede encontrar en casi cualquier lado en esta semilla. Pero lo más raro de esta semilla no es que se repita este patrón. Lo más raro es que si justo vamos debajo de este bioma, podremos encontrar un montón de mineshafts. Como veis, aquí tenemos una mineshaft bastante grande. Si nos teletransportamos de nuevo aquí y bajamos, vamos a encontrar otra mineshaft por aquí, otra que se extiende por aquí. Y es un patrón demasiado extraño que se repite todo el rato en este bioma. Así que voy a bajar a investigar algo. Vale, aquí hay un zombie, pero es de día. Qué extraño. ¿Por aquí hay diamantes? A ver, y aquí hay un cofre. Me voy a poner en creativo y quizás en alguno de estos cofres encuentre algo. En este cofre hay pan, barriles, o sea, todo está bastante bien. No hay nada de lo que tenga que sospechar en esta... La semilla que utilizaremos para el primer mito es la número cero. Ya que es aquí donde decenas de jugadores dicen haber avistado la armadura de sangre. Son muchas las versiones en las que esta supuesta armadura se ha encontrado. Pero solo hay un factor en común. Y es que la semilla siempre era cero. A priori esto suena demasiado sencillo, ¿verdad? Acabamos de abrir el mundo de Minecraft. Estamos en la semilla cero. Pero mi pregunta es, ¿estamos de verdad en la semilla número cero? Voy a poner este comando en el chat. Le damos... Era una mentira. Mojang no quiere que descubramos qué es lo que se esconde en la semilla cero. ¿Será que esconde algo que no debamos ver? Después de varias horas investigando en internet he descubierto este vídeo. En el cual supuestamente este youtuber llamado Kaman18 nos explica cómo acceder a la semilla cero. ¿Será esto verdad o mentira? Este jugador acaba de poner ese texto y como veis le ha dado la semilla cero. Esto es demasiado extraño. ¿Será cierto? Si supuestamente metemos esta combinación de letras en el generador de semillas, supuestamente esto nos dará la semilla número cero. Donde supuestamente se encuentra la armadura de sangre. A ver, ¿generamos el mundo? Estamos aquí de nuevo. Esto no tiene nada que ver con la semilla número cero donde aparecimos antes. Así que, ¿será verdad lo que decía en el vídeo? Vamos a apretar. Sif número cero. El vídeo era cierto. Así que ahora que nos encontramos en la semilla número cero, solo nos queda comprobar si los reportes de la armadura de sangre son ciertos o son falsos. Son muchas las formas en las que ha sido avistada la armadura de sangre. Desde jugadores encontrando la armadura en cofres de minas oscuras hasta la propia armadura caminando como si tuviese vida propia. Mi misión será investigar eso hasta encontrar la armadura. Después de estar investigando todos estos reportes, he descubierto este tuit reciente. De una persona que supuestamente después de jugar a la semilla cero, le apareció la receta de la armadura de sangre en su inventario. Esta persona reporta que simplemente estuvo dos horas jugando en su mundo de Minecraft y nada más abrir la mesa de crafteo le apareció la armadura de sangre como receta crafteable en este mundo en el cual él estaba solo. Así que estamos aquí en la semilla cero. Recordad que todo esto podéis comprobarlo por vuestra propia cuenta. Así que lo que vamos a hacer es ponernos en supervivencia y comprobar si esto es cierto. Vamos a hacer por aquí la mesa de crafteo y ¿será esto cierto? 3, 2, 1... Aquí no hay nada. Vale, si clicamos aquí tampoco hay nada. Armadura de sangre. No hay ningún tipo de armadura de sangre crafteable. Qué cosa tan extraña. Quizás es porque en este mundo he activado el creativo y puede que tenga que hacerlo sin los trucos activados. Vamos a generar el mismo mundo. Esta vez voy a darle aquí a on. Voy a poner aquí la sif. Vamos a crear y como veis he creado esto sin ningún tipo de truco. Vamos a comprobar si esto es cierto. Vale, aparecemos en el mundo. Vamos a talar un tronco de roble. Hacemos una mesa de crafteo. Y ahora, si la abrimos, no hay absolutamente nada. No encontré absolutamente nada en la semilla número 0. Así que decidí preguntarle directamente al jugador que había puesto en Twitch si había tenido más encuentros con la armadura de sangre. Y no creerás lo que me respondió. He entrado directamente a mi perfil de Twitter ya que voy a preguntarle directamente a JulioMC sobre su tuit. He conseguido contactar con el jugador que supuestamente avistó la armadura de sangre. Como veis he tenido una conversación normal con él ya que no quería ser muy intrusivo y preguntarle directamente por la armadura de sangre. Le voy a enviar este mensaje preguntándole sobre la armadura de sangre y a ver qué es lo que responde. De momento no me responde, me ha dejado en visto. ¿Será que se ha puesto nervioso? Han pasado dos minutos. Julio estaba en línea pero ya no responde. Espera, me acaba de... Justo ahora mismo que estaba diciendo esto me ha enviado este mensaje junto a una captura de Minecraft. Te explico, desde ese día no volví a jugar Minecraft. Pasaron cosas muy extrañas esa noche y decidí no jugar más. Lo único que te puedo dar de información es esta captura que saqué segundos antes de irme del mundo. Es todo lo que puedo decir. ¿Eh? ¿Cómo? Julio me ha pasado esta captura en la cual está la armadura de sangre. Supuestamente esta captura la sacó Julio antes de irse de su mundo de Minecraft. Como veis aquí tenemos una armadura que evidentemente no es de Minecraft. Tenemos que analizar varias cosas. Julio tiene bastantes ítems que seguro ha cogido de un mineshaft. Como veis aquí hay raíles, manzanas de oro y como veis se encuentra dentro de uno. Pero otra cosa muy rara es que como veis él tiene diamantes, tiene bastantes cosas de un survival. Pero no tiene absolutamente ningún nivel. Cosa que no tiene nada de sentido. Puede que la armadura de sangre se encuentre en los mineshaft de la semilla número 0. Estamos aquí en la mineshaft. Como podéis ver si ponemos barra asid, estamos en la asid número 0. Así que vamos a comprobar si los cofres en los mineshaft tienen la armadura de sangre dentro de ellos. Vale, por aquí tenemos un cofre. Así que lo abrimos. Manzanas de oro, diamantes, exactamente igual que la captura. Pero aquí no hay armadura de sangre. Mi única opción es investigar la mayor cantidad de mineshaft posibles para descubrir dónde está la armadura de sangre. Estaba revisando mi carpeta de spam en el correo. Cuando hace escasos minutos me aparece este de aquí. Si entramos a este correo, como veis, me aparece que este correo supuestamente es spam. Y aquí hay unas letras muy extrañas, las cuales voy a copiar y voy a poner en el traductor lo que significa. Lo voy a traducir del hebreo. Muerte a la humanidad, muerte a la humanidad. ¿Cómo que muerte a la humanidad? ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos al correo, hay un archivo adjunto el cual se llama blogwarden.mp4. ¿Qué tiene que ver el hebreo con un guarden de sangre? No lo entiendo. Así que lo voy a descargar. Le voy a clicar al vídeo. Y vale, como veis, blogwarden.mp4. La imagen no es muy buena. Y lo primero que podemos observar en el vídeo es que hay una lluvia de sangre. Vamos a poner el vídeo y a ver qué es lo que pasa. De momento no veo nada. Se está oscureciendo. Es como si... Espera, estoy escuchando el sonido de un guarden. Hay un guarden por algún lado y está lloviendo sangre. Espera un momento, ha sido atacado. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo acaba de pasar. Si adelantamos el vídeo, como veis, el jugador es atacado por lo que parece ser un guarden de sangre. Y el jugador al morir parece como si se le apaga la pantalla y de repente, si escuchamos, es como si fuera el sonido de una bestia. Hay decenas de vídeos e información en internet en los cuales aparece el guarden de sangre. Se dice que el guarden de sangre aparece cuando un guarden normal cae en un charco de sangre. Pero el problema es que en Minecraft no hay sangre. Así que vale, he entrado a esta semilla, la cual es guarden. Así que vamos a poner el comando weather-ray y aparecerá sangre. La lluvia es totalmente normal. La lluvia de sangre sí que existe en Minecraft. Y es que en el año 2012, Mojang añadió una lluvia experimental por el día de Halloween. Entonces, lo que he hecho es modificar varios de los archivos de la versión 1.4.2. Y los he colocado en la más reciente versión de Minecraft. Supuestamente, de esta manera, podremos ver la lluvia roja de Minecraft y comprobar si esto es verdad. Así que vamos a venirnos a esta pradera. Voy a poner el comando weather-ray y comprobaremos si la lluvia roja es real. Le damos... ¡Oh, Dios mío! ¡Está lloviendo sangre! ¡Es lluvia de color roja! Y el cielo, como veis, tiene un tono totalmente grisáceo. O sea, que ya hemos conseguido tener la lluvia de sangre. Y ahora es momento de encontrar al guarden. Entonces, vamos a seleccionar el Deep Dark como el mundo principal. Y en la SID vamos a poner la palabra guarden. Recordad que esto lo podéis probar en vuestras casas. Simplemente tenéis que configurar el mundo con la semilla guarden. Y el bioma del Dark Deep. Y ahora vamos a entrar para comprobar si todo esto es real. Vale, como vemos, estamos aquí en el mundo. Eso sí, la sensibilidad la tengo muy alta. Y vale, estamos aquí en el mundo. Como veis, estamos en la versión 1.19.4. Eh, ahí ro... Uy, 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 uy. Creo que va a aparecer un guarden, eh. Creo que va a aparecer un guarden. Lo estoy escuchando, eh. Lo estoy escuchando. Voy a romper todo para que aparezca el guarden. Está apareciendo, está apareciendo. ¿Es el guarden de sangre? ¿Está ahí? ¡No! Es un guarden normal. ¿Pero qué ha pasado? Después de pensarlo bien y analizar el vídeo en el que este jugador muere por el guarden de sangre. Me he dado cuenta de que el guarden de sangre solamente aparezca cuando llueve sangre. Así que lo que voy a hacer es no moverme absolutamente nada. Voy a quedarme en esta posición esperando a que en el mundo empiece a llover. Y cuando empiece a llover haré ruido. Y comprobaremos si aparece o no el guarden de sangre. Llevo aquí esperando más o menos unos 20 minutos y casi me duermo. Pero de repente he empezado a escuchar lluvia. Pues es momento de hacer ruido. Tenemos que romper absolutamente con todo. Vamos a hacer ruido. Me acabo de dar cuenta de una cosa y es que no puedo correr. No sé por qué, pero no me deja correr. Eh, está apareciendo, está apareciendo algo. Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Está lloviendo sangre. Estamos en el deep dark. Es exactamente lo mismo que estábamos viendo en el vídeo. Estoy escuchando algo, estoy escuchando algo. Espera, ¿qué es eso? ¡Es el guarden de sangre! ¡No, no, 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 no! ¡Es el guarden de sangre! ¡Era real! ¡Era real! ¡El guarden de sangre era real todo este tiempo! Cantesleep es una creepypasta en la cual una mujer o una criatura fantasmal se observará mientras duermes y no te dejará dormir. Esto es un mito muy conocido, no solo en Minecraft, sino que simplemente la creepypasta de Cantesleep es bastante famosa. La semilla que utilizaremos va a ser esta por aquí. Vamos a generar el mundo y vamos a probar un ritual que he investigado en internet. Aparecemos aquí en el mundo y vale, el mundo a priori es totalmente normal. Estamos en la versión 1.12.2 y lo primero que voy a hacer es agarrar una cama del creativo, voy a colocarla, voy a hacer que se haga de noche. Vale, se está haciendo de noche. Me pongo supervivencia. Ahora dormimos y nos deja dormir perfectamente. El ritual que supuestamente tenemos que hacer es hacer nuestra casa de Minecraft, poner la cama dentro, rodear toda la casa con antorchas y poner una cruz de netherrack. Así que vamos a hacer por aquí una casa totalmente normal de Minecraft y vamos a comprobar si esto es cierto o es un simple mito. Por aquí tenemos la casa ya creada, como veis he puesto una cama dentro y ahora lo que tendríamos que hacer es colocar un montón de antorchas alrededor. Realmente las antorchas en Minecraft sirven para que por la noche no aparezcan mobs. Esto es un poco contradictorio. ¿Para qué íbamos a colocar antorchas si queremos que aparezca un monstruo? Alrededor de la casa hay un montón de antorchas, así que ahora lo que vamos a hacer es colocar la cruz de netherrack. La cruz sería una cruz bastante simple, la cual sería de 5 bloques de alto y colocar esto tal que aquí. Y ya estaría, supuestamente esto es todo lo que tenemos que hacer para que suceda algo en este mundo. Así que vamos a esperar a que se haga de noche y comprobar qué es lo que pasa. Ya está saliendo la luna, como veis tenemos todo preparado. Así que lo que voy a hacer es esperar a que sea la noche total y probaré a ver si puedo dormir. La luna ya está prácticamente encima nuestra, así que vamos a dormir. Así que 3, 2, 1... No puedes dormir, hay monstruos cerca. Seguramente se haya acercado algún zombie, alguna araña o algún creeper, ¿no? Aquí no hay absolutamente nada. Supuestamente hay algo que nos está impidiendo dormir, pero es que aquí no hay absolutamente nada, como veis. Sí que hay zombies por allá a lo lejos y bastantes mobs, pero la casa al estar totalmente iluminada, aquí no hay nada. Cerramos la puerta, prueba a dormir, hay monstruos cerca. ¿What? Pues lo que vamos a hacer es ponernos espectador y seguramente debajo haya una mina. Debajo de la casa no hay absolutamente ninguna mina, no hay mobs. De hecho, si empezamos a volar, no hay mobs en ningún lado. O sea, ¿por qué no podemos dormir si no hay mobs en ningún lado? Esto sentido no tiene. Voy a volver a intentarlo. Es que pone que hay monstruos cerca. Sinceramente, esto no tiene nada de sentido. Eh, he escuchado un trueno. He escuchado un trueno. He escuchado un trueno y no tormenta, pero... Ostras, chicos, ¿estáis viendo esto? No hay absolutamente nada de tormenta. He escuchado un trueno y esto se ha incendiado. Voy a volver a entrar a casa, voy a cerrarlo. Y es que sigo sin poder dormir. Pues, chavales, voy a quedarme aquí esperando y voy a ver si ocurre algo más. Chavales, ya se está haciendo de día, como veis. Está saliendo el sol. La cruz está en llamas, pero en toda la noche no he visto absolutamente nada. No sé muy bien qué es lo que hay que hacer para que aparezca algo o alguien. Pero lo que sí hemos descubierto es que no hemos podido ni dormir. Después de varias horas de investigación, he llegado a una conclusión. Como veis en la captura que nos pasó el jugador, hay un montón de cañas usadas en el inventario. Y mirad dónde me encuentro. Estoy exactamente en el mismo sitio donde este jugador obtuvo la armadura de sangre. Como veis, si hago barra barra seed es la semilla cero, podéis probar esto en vuestras casas. Y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hizo ese jugador. Usar un montón de cañas hasta gastarlas y ver qué es lo que pasa. Estuve más de una hora tirando la caña sin obtener resultados hasta que en un momento concreto de la noche, todo cambiaría. ¿Qué es eso? 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 ¿Habéis visto lo que acabo de ver? ¿Soy yo? O se me acaba de aparecer algo ahí. Son las 3 de la mañana, tengo casi todas las cañas rotas y me ha parecido ver algo ahí súper extraño. O sea, estaba yo por aquí y de repente... ¿Qué ha sido eso? ¿Soy yo o me estoy volviendo loco? De repente ha aparecido algo por aquí, ahora supuestamente por allá. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esto? ¿Puede ser que haya dado con el ritual con el cual obtener la armadura de sangre? Nada de esto tiene sentido. Espera un momento, ¿qué estoy escuchando? ¿Por qué estoy escuchando como sonidos extra... son sonidos sangrientos? ¿What? ¿Qué es esto? Estoy escuchando como si fueran sonidos raros. Eh, espera un momento. Mirad encima de mis corazones, no hay nada. ¿Dónde está mi armadura? Pero si tenía mi armadura de diamante, no hay nada. Pero tío, ¿qué estoy escuchando? Eh, ¿qué está pasando? Chavales, no estoy tocando el Minecraft, os lo juro. Mirad mi ratón donde está, que se me está moviendo. ¿Pero por qué está temblando todo? Hay algo que me está controlando, ¿qué está pasando? Estoy moviendo el mouse y es que no me deja, no me deja en hacer nada. Creo que el inventario pudo abrirlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Casco de sangre, pechera de sangre, pantalones, botas de sangre. Tenemos la armadura de sangre en nuestro inventario. Tengo la piel de gallina, chavales. ¿Ahora qué hay que hacer? Es que no puedo tocar nada. Solo me deja salir y entrar en mi inventario. No puedo hacer nada más. Eh, chavales, ¿qué está pasando? Eh, está poniendo... Que no estoy haciendo nada, lo juro. Se está poniendo la armadura sola. Yo no estoy tocando absolutamente nada. ¿Pero por qué tiembla tanto la pantalla? Estoy viendo sangre en la pantalla. ¿Pero qué está pasando? Se va a tirar a la lava. ¡No, no, no! ¡A la lava no! ¡A la lava no! ¡No, no te puedo creer! Esto es imposible. ¿Pero cómo ha pasado esto? La armadura de sangre se ha llevado mi alma. Esta de aquí es la primera captura de evidencia que tenemos. Como podemos ver, por aquí tenemos un iceberg con un total de tres puntas bastante juntas y una alejada. La fecha en la que esta captura fue sacada fue el 13 de octubre de 2022, o sea, el año pasado. Esta captura es bastante antigua, pero realmente esto no esconde nada misterioso. Lo más raro de esta captura es que si acercamos por aquí, podemos ver una especie de cruz con hielo distinto al que hay alrededor. ¿Realmente puede aparecer una cruz así en un iceberg? Lo dudo mucho. Pero esto no es lo más terrorífico, sino que lo más terrorífico es que si aumentamos la captura, podemos ver una silueta de color negro, dos ojos de color rojo y una boca. Afortunadamente, este mismo jugador sacó otra captura en el mismo sitio unos nueve minutos después. Como podéis ver, la captura fue hecha a las 23.41, mientras que la otra fue sacada a las 23.32. Con lo cual, esta captura que estamos viendo es un total de nueve minutos más vieja. Lo más raro de esta captura es que, como veis, ya no está el barco que antes estaba por aquí. Hay algunos bloques en la punta del iceberg que faltan y lo más extraño es que no hay ningún tipo de cruz y ya no está la silueta de esa criatura. La semilla donde este jugador reportó haber encontrado esto es la siguiente que estáis viendo aquí en la pantalla. Y en esta semilla supuestamente han pasado cosas muy extrañas. Vamos a generar el mundo y vamos a comprobar por nuestra propia cuenta qué es lo que esconde este iceberg. Estamos abriendo el mundo, se está cargando y ¿dónde vamos a aparecer? Vale, aparecemos por aquí. De momento esto no es un lugar extraño. Supuestamente tenemos que continuar en esta dirección hasta encontrar el iceberg y comprobar si lo que este jugador ha visto es real o si nos ha engañado. Supuestamente es por aquí donde se avistó el iceberg. Aquí tenemos exactamente el iceberg que encontramos en la captura del jugador. Como vemos está el mismo barco pero no hay ningún tipo de cruz. He venido aquí en supervivencia para comprobar la experiencia real y ver si encontraba alguna cruz o algo extraño pero parece que no hay absolutamente nada. Así que ahora lo que voy a hacer es ponerme en espectador para analizar lo que hay. Y a ver, tenemos por aquí el iceberg, tiene como veis los tres picos y el pico aquí. Por aquí supuestamente había una cruz pero acabo de entrar al mundo y no hay nada. Después de un rato investigando me di cuenta de que había algo muy extraño en esta semilla. Y es que un barco se había metido dentro de un iceberg. ¿Quién o qué metió ese barco ahí? Por aquí tenemos el barco encallado y he estado bastante rato investigando sobre barcos encallados en Minecraft. Y es que en varias versiones antiguas de Minecraft, como podéis ver en estas capturas que os estoy poniendo, se ven bastantes barcos encallados. Esto no es algo que sea de esta versión. Yo estoy en la 1.19.2 pero esto se lleva repitiendo en la 1.18, 17, 16 hasta en las versiones más antiguas de Minecraft. Y realmente es muy extraño que aparezca un barco encima de un iceberg y no debajo del mar o en una playa. Puede que la criatura que vimos en la primera captura tuviese algo que ver con este barco o fuese el capitán que lo llevó hasta aquí. Así que lo que vamos a hacer es explorar este barco. Como estamos en un barco debería de haber por algún lado un cofre escondido o algo que podamos lootear. Voy a hacerme por aquí un hacha para ir más rápido pero todo esto realmente es muy extraño. Deberíamos de poder encontrar un cofre en algún sitio. Vale, está aquí el cofre. Así que hacemos así, lo vamos a abrir y... Espera un momento. ¿Acabéis de ver lo mismo que acabo de ver? ¿Soy yo o acabo de ver una cabeza de Wither que ha aparecido justamente aquí? ¿Qué clase de posibilidad hay de que aparezca una cabeza de Wither en un cofre dentro de un barco que se ha estrellado en un iceberg? Después de varias horas de investigación e internet acerca de los icebergs, de los barcos, he dado con este vídeo del que creo es el mismo jugador que anteriormente hizo estas capturas. Es exactamente 5 minutos después de que el jugador hiciese las capturas. Le vamos a dar al play y como podemos observar hay una tormenta nevada y hay lluvia. Por aquí el jugador se está metiendo a una cueva. Esta cueva no la he visto yo en ningún momento. Me acabo de dar cuenta de que había una cueva dentro del iceberg y este jugador entra por aquí. De momento no vemos nada extraño, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo acabáis de ver lo mismo que he visto yo? Si retrocedemos un poco, justo cuando este jugador mira a su derecha, podemos ver los dos ojos y la misma silueta. Evidentemente está muy oscuro y cuando el jugador rompe los bloques parece como si desapareciese, como si se evaporase por arte de magia. ¿Estáis escuchando lo mismo que yo? ¿Ha empezado a escucharse algo muy raro? El jugador mira desconcertado y... Ha muerto por un Frozen Wither Skeleton. Aquí podemos ya ver cuál era el nombre original del jugador. Es que era FreddyMC23. Pero mi pregunta es, ¿cómo ha muerto por un Wither Skeleton congelado si los Wither Skeletons son pertenecientes al Nether? ¿Puede que esto haya sido un Wither Skeleton que se quedó atrapado en el iceberg hace millones de años como si fuera una especie de dinosaurio? Me he metido de nuevo al mundo, así que voy a literalmente hacer lo mismo que hizo el jugador que vimos en el vídeo. El jugador este venía por aquí, por esta zona, subía con bloques de piedra, entraba por aquí, el jugador vino por aquí y... No hay nada, por aquí podemos ver un bloque roto, voy a romper por aquí a ver si veo a algo. No pasa nada, además este no es hielo como el que vimos en el vídeo y no está la silueta por ningún lado. Posteriormente el jugador B miró hacia aquí y luego lo mataba un Wither, Frozen Wither, supuestamente congelado, pero aquí no hay absolutamente nada. Los Wither Skeletons solamente aparecen en el Nether, pero puede que un fallo en el código del juego hiciese aparecer a una de estas criaturas. En un bioma helado y se quedase congelado para siempre. He llegado a la conclusión de que puede que este misterio se resuelva si descongelamos el iceberg. Ya sabéis que los fósiles de dinosaurios o de criaturas que están congelados, pues muchas veces se descubren descongelando el hielo, o sea, rompido con todo. Así que rápidamente me voy a activar el creativo, voy a agarrar una TNT y me voy a poner en supervivencia. Voy a poner TNT por aquí, vamos a activar la palanca, me voy a venir por aquí para explotar la dinamita. ¡Ostras, ostras, el barco! ¡Ostras, que me cargo con todo! Así que lo que voy a hacer es seguir agarrando más dinamita para seguir explotando el iceberg y descubrir si hay a... Espera, ¿qué es eso? 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 Por aquí, bueno, aquí no, aquí le voy a presionar y vamos a ver si de nuevo pasa algo. A ver, explota la dinamita y no ha pasado absolutamente nada. Así que lo que voy a hacer es seguir agarrando un montón de dinamitas del creativo, voy a reventar todo lo que pueda del iceberg y encontraré qué o quién habita dentro de este lugar. El siguiente mito que vamos a comprobar es el de Red Steve. Y es que en el año 2012 muchos jugadores estaban creando y jugando en servidores de Minecraft ya que el juego estaba alcanzando picos de popularidad nunca antes vistos. La historia cuenta que en esta época varios amigos formaron un servidor conjunto para simplemente jugar y divertirse pero este grupo de jugadores decidieron investigar uno de los misterios más aterradores del momento. El misterio de Herobrine. Pero Herobrine los estaba observando. Así que cuando menos se lo esperaban Herobrine infectó a Steve dejándolo en un Steve de color rojo. Así que nos encontramos en la 1.20.1, ya sabéis que esta versión nos salió hace muy poco en Minecraft y esta leyenda supuestamente vive en los ordenadores y en los códigos del juego. Por lo cual da igual en la versión en la que te metas que si esta leyenda y este mito es real podrá aparecer hasta la última versión de Minecraft. En el generador del mundo vamos a poner la semilla red que significa rojo en inglés. Supuestamente si generamos este mundo con el nombre red o rojo puede que aparezca la leyenda de Steve Rojo. Vale y aparecemos en un bioma congelado. De momento este mundo es de lo más normal que he encontrado. Si tal me voy a dar una pequeña vuelta a ver si encuentro algo pero yo no veo nada. Me costó un espectador y esta semilla es de lo más normal del mundo. Ni siquiera he encontrado ni una cruz ni una señal de nada. Pues muchas veces aparecen en mundos de terror. Así que parece que vamos a tener que hacer un ritual que he encontrado en internet. Para esto tenemos que agarrar por aquí bloques de redstone. También tenemos que agarrar netherrack. Y ya con estos materiales podemos hacer el ritual. Aún así me gustaría una zona que no fuese un bosque. Vamos a teletransportarnos hasta este sitio donde yo creo que por ser un sitio plano y llano podremos apreciar si pasa algo extraño. Supuestamente tenemos que hacer por aquí una especie de cuadrado con bloques de redstone ya que pues es de color rojo. Tenemos que poner en el medio bloques de netherrack. Y ahora lo que tenemos que hacer es rodeamos todo con antorchas pero las antorchas evidentemente se van a apagar. Antes de poner fuego por aquí que es lo siguiente lo que voy a hacer es que vamos a hacer time set night para que ya se haga de noche. Así que lo que vamos a hacer es activamos esto. 3, 2, 1. De momento yo no veo absolutamente nada. Lo que sí que voy a hacer es ponerme en supervivencia para que el red steve pueda aparecer. De momento yo es que no veo absolutamente nada. Uy ha empezado a llover. Pero bueno de momento no está pasando nada extraño. Eso sí es bastante raro que esté lloviendo encima de fuego y no se esté. ¿Quién me ha disparado? ¡Ah concho un esqueleto! Vale, vale. Pensé que había sido alguien que me había disparado. El ritual sinceramente ha sido un poco caca. Me voy a poner rápidamente en creativo porque no ha pasado absolutamente nada. El ritual realmente lo único raro que ha hecho es que empiece a haber tormenta, que empiece a llover y sinceramente... ¿Soy yo? Acabo de ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué aquí hay... Estos son bloques de redstone. ¿Por qué hay bloques de redstone? Esta tierra y... Aquí alguien ha roto algo. Esto todo es muy extraño. Ya ha pasado toda la noche, ha dejado de haber tormenta y ya se está haciendo de día. Así que voy a hacer un nuevo ritual que también supuestamente sirve para invocar al red steve. Este es el ritual más famoso, pero he investigado un ritual que es supuestamente algo más poderoso. Para el ritual, de nuevo, tenemos que hacer una especie de estructura con bloques de redstone, pero esta vez va a ser un poco más grande. Y es que tiene que ser así como si tuviera una forma circular. Y ahora todo esto tiene que estar rodeado de netherrack. Ahora tenemos que hacer una pequeña estructura. De nuevo, tenemos que rodear esto con antorchas. Se ve que las antorchas, al quedarse en negativo, pues sirven como llamada para este steve rojo. Ahora lo que tenemos que poner es simplemente fuego solamente por la parte de abajo. Recordad que todo esto lo podéis probar vosotros mismos. Y ahora tenemos que buscar una cabeza de steve. Colocamos la cabeza de steve, tal que aquí. Y ahora vamos a esperar a que se haga de noche. Ya se está haciendo de noche. Así que lo que voy a hacer es de nuevo ponerme en supervivencia para que toda la experiencia sea lo más realista posible. Así que voy a hacer así, voy a hacer así. La colocamos. Vale, de momento no ha pasado nada. Ha empezado a llevar de nuevo. Ha empezado a llevar de nuevo. De momento yo voy a hacer todo esto sin cortes, sin nada, directo. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Por qué hay tantos tronos ahí? Han salido un montón de tronos por aquí. No sé si lo habréis apreciado muy bien en las pantallas ya que se ve todo muy oscuro. Voy a investigar y voy a ver qué es lo que está pasando. Vale, por aquí no hay absolutamente nada. Yo creo que era más o menos por aquí. Yo he visto como un sitio, pero no sé dónde estaba. Espera un momento, ¿esto por qué hay fuego aquí? ¿What? ¿Aquí hay fuego? ¿What? ¿Por qué hay fuego aquí? No, me... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es la cabeza de Steve, ¿verdad? ¿Qué hace aquí la cabeza de Steve? ¡Ostras, un zombie! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Dios mío, o sea, aquí está la cabeza de Steve. ¿What? Espera. Espera, espera, espera. ¿Era que me estoy volviendo loco? ¿Soy yo o aquí acaba de aparecer algo? ¿Lo habéis visto, no? Lo he visto como una silueta. No entiendo nada. Me voy a quedar aquí un rato por la noche investigando... Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Me voy a quedar toda la noche por aquí investigando y esperando. Y voy a ver si veo algo más. Voy a investigar porque he visto algo muy extraño. He visto algo muy extraño y me estoy rayando. O sea, parece todo muy extraño. Ya se está haciendo de día, ya no hay tormenta. Y he estado por aquí un buen rato por la noche, pero no he encontrado nada. Nadie me ha atacado, nadie me ha hecho absolutamente nada. Ha sido como que simplemente he visto aparecer eso y ya está. Espera, ¿por allí qué veo? Ah, vale, nada. Eso es un portal. No he visto nada en toda la noche, pero realmente lo que he visto ha sido demasiado extraño. Pero todavía me quedan muchas dudas de qué ha sido eso. La red de Steve fue el producto de que Herobrine infectase a un jugador normal. Pero la verdadera pregunta es, ¿existe realmente la leyenda de Herobrine? Herobrine es la mayor leyenda de la historia de Minecraft. ¿Quién no conoce a esa criatura, a ese Steve con los ojos blancos que aparece en tu mundo cuando menos te lo esperas? Así que he entrado en un mundo de Minecraft para hacer uno de los rituales más conocidos con los cuales podremos invocar a Herobrine. Y comprobar la relación entre Herobrine y Red Steve. Supuestamente tenemos que hacer una construcción un poco tal que así. Tenemos que hacer una especie de cuadrado de oro. Ahora, supuestamente dentro tenemos que poner una piedra con moho. Ahora lo que vamos a hacer es colocar por aquí las antorchas. Ahora lo que voy a hacer es poner fuego encima de este bloque de netherrack y comprobar si realmente pasa algo. Me voy a poner en supervivencia, así que lo vamos a activar en 3, 2, 1. Vale. No ha pasado nada. Yo sinceramente no veo absolutamente nada. Si vosotros veis algo raro, ya sea en este misterio o en cualquier otro, recordad ponérmelo abajo en los comentarios. De momento no parece que haya nada extraño. Espera un momento por aquí. Aquí hay una cruz, pero esta cruz estaba antes. Os voy a enseñar las coordenadas. Estoy en la 1.20.1. La semilla es esta, ¿vale? Es un mundo totalmente aleatorio. Para que comprobéis si esta cruz estaba antes. Porque realmente yo esta cruz no la he visto, pero bueno, supongo que puede ser de generación normal del mundo. Pero aparte de esa cruz no ha pasado nada más extraño. Sinceramente no entiendo muy bien qué es lo que ha pasado con Red Steve. Pero a la hora de descubrir el misterio de Herobrine parece que no hemos descubierto nada por el momento. Colocamos por aquí TNTs y voy a reventar todo el barco. Voy a poner una palanca por ahí. Corre, 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 corre. A ver los fuegos artificiales. Rompemos todo el barco. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hemos destrozado todo el barco. Eh, espera un momento. ¿Por qué ha empezado a haber tormenta? O sea, ha empezado a nevar, a llover. ¿Pero qué está pasando? O sea, pero esto es una tormenta, ¿no? Espera un momento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Son las partículas de antes? Son las partículas de antes. ¡Fuera de aquí, zombie! ¡Fuera de aquí! Bro, 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 bro. Las partículas se acaban de meter por aquí. Se acaban de meter. Están aquí las partículas, están por aquí los... ¿Lo habéis visto, no? Literalmente, las partículas acaban de desaparecer por aquí. Y por fuera hay tormenta. Eh, espera un momento. ¿Pero si había tormenta hace nada? ¿Ha dejado de nevar, de haber tormenta? Espera, estoy escuchando algo. He escuchado algo. He escuchado algo y vienen aquí dentro. ¿What? O sea, ¿qué era? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! Es el bicho, es el bicho, es el bicho. No, 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 es el bicho, es el bicho. Yo me he perdido aquí, yo me he perdido aquí. ¿Estoy escuchando el Wither? ¿Estoy escuchando un montón de sonidos del Wither? ¿Pero qué está pasando? Que se me está laggeando el Minecraft. ¿Qué se me está laggeando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que se me está laggeando todo. Que se me está laggeando todo. Que se me está laggeando, pero que no... No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. ¿Que se me ha cerrado el juego? Me ha acabado de pasar. He escuchado un sonido terrorífico entrado ahí. He estado el bicho y de repente... Llegas a una aldea, pero no hay absolutamente nadie. Te adentras en ella y encuentras a un aldeano, pero este no tiene cara. Este aldeano te atrapa por completo y te sumerge en tus peores pesadillas. Así que este es el mito del aldeano sin cara. Estoy aquí en mi correo electrónico donde muchos de vosotros me enviáis misterios o mitos para resolver. Y el problema es que muchos de estos misterios son falsos, no tienen pruebas y carecen de sentido alguno. Pero en el día de hoy, hace más o menos una hora, hora y media, me llegó este correo de un supuesto seguidor. Como veis, el seguidor se llama Jorge Balboa. Y Jorge me ha enviado un correo bastante extraño con unas capturas que van a ser terroríficas. Por aquí Jorge me dice... Hola Dano, hace unos días estaba, ha escrito estaba con V, jugando mi mundo de Minecraft, pero empezaron a pasar cosas extrañas. Escuché sonidos que no eran del juego y me pareció ver un aldeano que se movía raro. Esto es lo que nos cuenta nuestro querido Jorge. Y aquí tenemos una captura. A priori en esta captura no hay nada extraño, pero como podemos ver, Jorge está comiéndose un pan. Pero si ampliamos por aquí, podemos ver algo muy raro. A lo lejos se puede apreciar un aldeano. Y lo que parece es que este aldeano está dado de espalda, por eso no se le ve la cara. Pero por aquí tiene los brazos hacia adelante, lo que quiere decir que no tiene ningún tipo de cara. ¿Esto quiere decir que este jugador ha encontrado un aldeano sin cara? Lo que también comenta este jugador en el correo es que ese mismo día también hubo cortes de luz en su ciudad. ¿Puede que estos cortes de electricidad y de luz tengan algo que ver con que un aldeano haya aparecido sin cara? Un aldeano sin cara es un bug del juego causado por falta de datos en el código de Minecraft. Causando que varios mobs queden sin partes del cuerpo generadas. Pero, ¿es esto verdaderamente real? Estoy aquí en el generador de mundo pensando en cómo podemos hacer que un mundo de Minecraft se genere a medias o se rompa. En el correo el jugador me dijo que hubo bastantes cortes de electricidad en su ciudad ese mismo día. Así que vamos a generar este mundo. Y voy a cortar la electricidad de mi ordenador. Estamos por aquí en mi ordenador, como podéis ver aquí tenemos la creación del mundo. Y lo que vamos a hacer es bajar aquí abajo donde tengo el enchufe. Y lo que voy a hacer es desconectar esto mientras se esté generando el mundo. Lo que vamos a hacer es darle a crear nuevo mundo. Le doy a crear nuevo mundo, como veis se está generando. Está al 0%, vamos a esperar que cargue más o menos hasta el 50% y voy a desenchufar el ordenador. Ahí está subiendo, está subiendo por ahí, así que ahora vamos a venir por aquí. Vamos a hacer así. Se ha apagado todo. Como veis mi ordenador se ha apagado, se ha apagado absolutamente todo. No queda nada encendido. Así que vamos a enchufarlo de nuevo para que todo se encienda y vuelva a la normalidad. Vamos a encender el ordenador de nuevo para comprobar qué es lo que ha pasado. Esto que acabo de hacer no lo hagáis en vuestras casas ya que se puede corromper o dañar vuestro ordenador. Esto es algo que simplemente he hecho para comprobar este vídeo, así que por favor no lo hagáis en vuestras casas. Así que ahora vamos a entrar de nuevo al mundo y comprobar si se ha generado un mundo corrupto o si por el contrario no ha pasado nada. Estamos aquí en la lista de mundos de mi servidor y como veis por aquí tenemos el mundo que supuestamente hemos cortado la generación a la mitad. No tiene ninguna imagen de perfil, evidentemente porque el mundo no se ha generado o no debería haberse generado por completo. Así que le vamos a clicar encima y vamos a comprobar qué es lo que nos encontramos al entrar aquí. El mundo está en el 0%, ya está cargando, carga bastante lento por lo que veo. Vale, continuamos, continuamos, vale, 100%. Así que vamos a ver qué es lo que nos aparece. Y no aparece nada. Estamos como en una zona de iglus por ahí. Por aquí tenemos una pequeña medio taiga helada. Voy a andar un poco a ver si encontramos algo extraño en este mundo, algún tipo de generación, algún tipo de cosa que no debería estar ahí. Pero a ver, yo de momento veo todo bastante normal. En este mundo todo parecía normal, así que fui en búsqueda de una villa para ver si me encontraba con el aldeano sin cara. Parece que por aquí ya tenemos una villa, pero a priori no parece que haya nada extraño. La generación es bastante normal. Lo que voy a intentar es ver o comprobar si veo algo extraño. Entonces por aquí tenemos, vale, por aquí tenemos un aldeano normal. Aquí tenemos un cofre con algo de comida, así que me lo llevo, pero de momento no veo absolutamente nada. A ver, me voy a quedar un rato investigando, pero yo en esta... ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He visto algo, he visto algo. He visto algo. Eh, no tenía cabeza, no tenía cabeza. ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Cómo? Pero, 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 pero si no, si no tenía cabeza. Darle atrás al vídeo, este aldeano no tenía... O sea, cabeza no, cara, es que me estoy hasta confundiendo de lo que estoy diciendo. Este aldeano supuestamente no tenía cara, o sea que... ¡Ah! ¿Qué es esto? Vamos a seguir investigando, pero todo esto me parece demasiado extraño. He estado investigando y explorando en esta villa durante un buen rato, pero no he visto absolutamente nada. Así que me he puesto a investigar en internet y parece que uno de los mejores métodos para corromper los datos del juego es generando lag. Ya sabéis que en Minecraft hay un montón de máquinas de lags generadas con pistones, TNT y diferentes métodos. Y yo lo que voy a hacer es conseguir Glow Squids para hacer un montón de carteles brillantes y así laguear el juego por la alta cantidad de caracteres. Me he metido aquí la mina para matar Glow Squids. Como veis, podemos obtener la tinta de calamar brillante. Y voy a estar así un buen rato hasta conseguir la suficiente tinta como para laguear todo mi mundo y encontrar a ese aldeano. Ya tengo más de un stack de tinta brillante. Hay más calamares por aquí. Eh... ¿Qué es esto? Están por aquí pescando calamares brillantes. He entrado justamente por esta zona, he subido y he encontrado esto. ¿Cómo ha aparecido una casa de aldea aquí? Sí que es verdad que hay veces en las cuales villas pueden aparecer en minas, como estáis viendo en estas imágenes. Pero normalmente sucede cuando hay una villa cerca y aquí no hay ninguna villa cerca. Y además todo el suelo es de césped, no es de piedra. Espera un momento, estoy analizando la casa. ¿No es la misma casa donde se escondió el aldeano aquel? Por aquí hay una cama, no hay nada extraño en el cofre que ha... Espera un momento. Aquí no sé si lo estaréis viendo, pero... ¿Por qué hay dos huecos que faltan? O sea, espera, voy a cerrar, voy a abrir... Eh... ¿What? Aquí hay un hueco que realmente puedo poner el ratón encima. Creo que voy a seguir pescando para hacer nuestra máquina de lag, pero esto no me gusta nada. Después de ver esa casa a la mina, es momento de acabar nuestra pared de lag y descubrir la verdad. Estamos por aquí en nuestra máquina de lag, como podéis observar, hay muchísimo lag. Lo que estoy haciendo es colocar un montón de caracteres brillantes para que así el juego se lague y crashe. Estamos a muy pocos FPS, de hecho ya casi no me puedo ni mover, no sé a cuántos FPS voy. A ver, voy a intentar moverme, es que no me puedo ni mover de lag que hay. Oye, ¿el pollo este qué hace? ¿Hola? ¿Pollo? ¿No lo puedo pegar? ¿What? ¿Que se me laguea muchísimo? Creo que se va a romper el mundo. No responde el programa, literalmente me ha crasheado en mi cara. Así que objetivo cumplido y ahora vamos a cerrar el programa. Como veis, el juego ha dejado de funcionar. Voy a entrar al mundo después de haberse crasheado. Qué rápido ha cargado, ¿no? Me ha aparecido como... Espera un momento, espera, espera, espera. Acabamos de aparecer aquí cuando estábamos al lado de la máquina de lag. ¿Pero dónde estamos? Hemos aparecido en un lugar totalmente... ¡Ah, la villa está allí! ¿Soy yo o falta todo mi inventario? ¿Dónde está la tinta de calamar? Mirad mis niveles de experiencia. Si retozadéis un poco el vídeo, os daréis cuenta de que yo antes tenía, creo que, 8, 9, 10 niveles de experiencia. Y ahora solo tengo 3. Por aquí, por la aldea, está todo bien. Yo no veo absolutamente nada. Y lo único así extraño ha sido lo del inventario. Tengo bastantes dudas de cómo resolver este misterio. Se me acaba de ocurrir preguntarle a una inteligencia artificial. Si la inteligencia humana no puede con ello, quizás una máquina me sabe decir qué es lo que tengo que hacer. Estoy en chat GPT. Es una inteligencia artificial bastante conocida. Así que le voy a poner por aquí un mensaje y le vamos a poner... ¿Qué puede causar la pérdida de datos en Minecraft? Le voy a hacer esta pregunta para saber o ver qué es lo que me sugiere esta inteligencia artificial. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Me ha dado una respuesta bastante larga. Fallas en el hardware, problemas en el disco duro, memoria RAM. Esto ya lo hemos comprobado. Y aquí nos pone problemas de sincronización en servidores. Si juegas en un servidor multijugador, es posible que ocurran problemas de sincronización entre tu cliente y el servidor. Esto como tal no lo hemos probado ya que hemos probado apagar la electricidad, laguear el juego. Pero quizás si entramos en un servidor de Minecraft, se van a desincronizar nuestros datos. Con lo cual puede que ahí consigamos encontrar algo. Voy a entrar en mi servidor play.edvan.es. Vamos a meternos al survival. Como veis hay un montón de rangos. Dios, Goku, Kratos. Recordad que si queréis entrar a jugar al server tendréis que poner esta IP en Bedrock y en Java. Así que lo que voy a hacer es Locate Structure Village. Me voy a teletransportar. Y vale, estamos aquí en una aldea. Uy, pero esta está totalmente destrozada por los jugadores. Me he teletransportado a otra vía. Como veis la tenemos por aquí. Entonces lo que voy a hacer es cerrar el servidor. Para que así haya una desincronización entre todos los jugadores que están ahora mismo conectados y el servidor. Lo cual significará una posible pérdida de datos. Y comprobaremos qué es lo que pasa. Acabo de apagar el servidor. Como veis está todo. Espera, creo que los cerdos ni se mueven. Espera, el gato. Como veis no le pudo ni pegar. No. Está ahí, está ahí, está ahí. Lo habéis visto, lo habéis visto, lo habéis visto. Lo habéis visto. Decidme que lo habéis visto. Ha sido todo súper rápido. Se me ha cerrado el servidor en la cara. Os comento un poco lo que ha pasado. He cerrado el servidor. De repente, pues evidentemente como es normal, los mobs no se movían. Justo en la pared estaba el aldeano sin cara. Tenemos por aquí el servidor. No me pinguea yo. Aunque intente conectarme, no me va a dejar. Ya que va a parecer como si estuviese sin internet. Pero hemos descubierto que esto sí que funciona. Así que vamos a meternos de nuevo a mi mundo de un jugador. Voy a venir por aquí y voy a abrir en LAN el servidor. Así que lo abrimos en LAN. Y ahora que tenemos esto en LAN, lo que voy a hacer es desde el administrador de tareas de Windows, lo voy a cerrar de golpe. Así que aquí tenemos el Minecraft. Se supone que el juego ha dejado de funcionar. Como veis, voy a volver a entrar a ese mundo a ver si ha pasado algo. Ahora voy a entrar de nuevo al mundo después de haberlo cerrado. Eh, no ha pasado nada, ¿no? Vamos a abrir el inventario. No hay nada extra. Espera un momento. ¿Por qué soy un Alex? Parece como si no se me hubiese actualizado la skin. Cosa bastante extra. ¿Nya? No sé por qué por aquí hay un aguje... Espera un momento. Esto es un tejado de una casa. ¿Soy yo o faltan las casas de los aldeanos? ¿Por aquí hay una casa partida de la mitad? ¿Se me está poniendo la piel de gallina? Bueno, no sé si lo veis, pero se me acaba de entrar un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Por aquí está todo esto roto? Espera un momento. ¿Esta no era la misma casa que habíamos visto en la mina y donde se había escondido al aldeano? Justo esta es la única casa la cual está entera. Todo esto es demasiado... Creo que estoy viendo algo raro. Es que me parece como si por aquí hubiese cocho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué por aquí hay un chun que entero? ¿Por qué por aquí hay un chun que entero? ¿O sí? ¡Uy! Dios, casi me caigo. Casi me caigo. Es que estoy temblando. O sea, por aquí hay un chun roto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me digas que hay más. Chavales, estoy sudando. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo es esto posible? La aldea, ahora los chunks... ¿Pero qué significa? ¿Pero que por aquí hay más? ¿Que no se acaba? Que el mundo está lleno de agujeros enormes hasta el vacío. He estado un buen rato dando vueltas por aquí y es que sigo sin encontrar nada. Ahora ya ni siquiera tenemos aldeanos. Después de analizarlo y ver la captura durante un buen rato me he fijado en una cosa en la que no me he dado cuenta. Y es que esta villa y esta captura están tomadas en una taiga. Y ese es el único factor que no hemos comprobado todavía. Llevo bastante rato caminando, pero ya tenemos aquí una villa en la taiga. Parece como si nada se hubiese corrompido en esta villa. Hay golem, hay casas totalmente normales, hay aldeanos que están bien. En esta villa es todo sospechosamente muy normal. Se ha corrompido todo el mundo y... Espera un momento, espera un momento, espera un momento, espera un momento. ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. ¿Qué es esto? Dios mío, pedazo de agujero. ¿Qué es esto de aquí? Durante el camino he visto agujeros grandes, pero esto es enorme. Espera un momento, ¿qué es eso? ¿Soy yo o hay una casa? Voy a cambiarme un momento de lado. ¿Soy yo o esta es la casa que apareció en la mina y de donde se escondió el aldeano? Creo que voy a ir a la casa, ¿eh? Porque más opciones no tengo, tampoco veo nada raro. Así que creo que voy a ir directamente a la casa. No sé si tendré bloques suficientes. Voy a bajar un poco por aquí por el agua. Vale, creo que ya estamos llegando. Venimos por aquí, venimos por aquí. Así que ya estamos aquí encima. Saltamos y vamos a analizar esto. Vale, de momento no parece que haya nada extraño. Espera un momento. Me acaba de volver la skin. Supongo que ya se habrá cargado. Así que vamos a ir por aquí. Yo no veo nada raro. Espera un momento ahí. ¿Y hay un cartel? ¿What? ¿Qué es lo que pone ese cartel? Voy a entrar un momento aquí. Dit ansikte tijormir. No sé qué idioma es este. Voy a buscar un momento en Google. Vamos a poner aquí, dite a no sé qué, no sé qué. Y me pone que lo pudo traducir del suego. Le voy a dar a traducir y pone, tu cara me pertenece. Como que mi cara le pertenece. Voy a volver al juego, pero realmente no sé qué ha escrito esto. No sé qué tiene que ver. ¡Ah! No me digas que es él, es él, es él. Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. ¡Ve aquí, ve aquí! No me puedo... ¿Qué ha desaparecido? ¿Qué ha desaparecido? Acabo de escuchar un rayo, acabo de escuchar un trueno. Está empezando a llover. Literalmente me acabo de... Está allí, 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 está allí. ¡Ve aquí, sin vergüenza, ve aquí! Vamos a ponernos el pop así ya normal. ¿A qué? Espera. ¿Le ha desaparecido? Estaba aquí, pero ahora el que me aparece, no sé dónde... ¡Ah! Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Espera, ¿qué no me puedo mover? ¿Qué no me puedo mover? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Que me ha quitado un ojo! Que no puedo hacer nada, tío. Es que no me puedo mover, no puedo mover los pies. Que se me está acercando, que se me está acercando, tío. Que me ha quitado toda la cara. ¡Que me ha quitado toda la cara! ¡Me ha quitado la cara! ¡Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí! ¡Déjame en paz! ¡Oh! Se ha ido. ¡Se ha ido! Y me ha dejado sin cara el tío este, pero ¿qué? ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡No! 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 El primer ritual que vamos a investigar es el del sniffer de sangre. Y es una nueva creepypasta que ha aparecido en la reciente versión 1.20 que salió hace poco tiempo. Supuestamente esta criatura vive dentro del juego y te perseguirá allá por donde vayas. Esto es una creepypasta muy reciente y para la cual vamos a utilizar la siguiente semilla. Ya que he recibido un reporte de un jugador al cual le pasaron cosas bastante extrañas en este mundo. Por aquí tenemos la primera captura de pantalla que este jugador me ha enviado. Y podemos ver que el jugador se encuentra en un desierto y por esta zona podemos ver una especie de ritual bastante extraño. Por aquí tenemos una estalactita rodeada de lava, podemos ver varios bloques del nether. Y lo más raro es que hay varios huesos colocados alrededor de esta estalactita y un cerdo colgando encima. Supuestamente esto es un ritual que este jugador hizo y lo que pasó a continuación es lo siguiente. Como podemos ver la segunda captura de esta persona es una captura en la cual se ha muerto. Podemos ver por aquí la mano de su skin y lo más extraño es que pone que Tukirrat fue matado por un sniffer sangriento. Realmente esto no tiene sentido ya que los sniffer en Minecraft no atacan. Y tampoco pueden aparecer de forma natural. ¿Qué clase de sentido tiene que un sniffer sangriento haya matado a este jugador? Así que me voy a meter al mismo mundo del jugador. Estamos por aquí. Como podemos ver es un mundo normal a primera vista. Y parece que hemos aparecido en la zona de un desierto. Pero espera un momento. Estamos prácticamente en el spawn y me acabo de dar cuenta de una cosa. Y es que esta zona es exactamente igual en las capturas de ese jugador. Literalmente el jugador hizo el ritual por esta zona. Así que eso es algo que debemos tener en cuenta. Me voy a poner rápidamente en espectador y voy a analizar un poco esta semilla. Por aquí como podemos ver tenemos una aldea. Por aquí tenemos otra aldea. Cosa bastante curiosa. Y por aquí hay otra aldea. Espero un momento. Literalmente he abierto este mundo. Es una semilla que podéis comprobar por vuestra cuenta. Y en el spawn del mundo hay tres aldeas desérticas colocadas. Como si formasen un triángulo. No sé realmente si esto tendrá algo que ver con un sniffer de sangre. Pero bueno vamos a ir directos al asunto. Y es que voy a poner por aquí sniffer. Tenemos por aquí el huevo de sniffer. El cual si lo colocamos pues se ve de tal manera. Pero realmente el que nos interesa es el spawner. Así que 3, 2, 1. Este sniffer es totalmente normal. Los sniffers de este mundo eran totalmente normales. Así que era momento de hacer el ritual. Y comprobar que es lo que se esconde en este lugar. Lo que voy a hacer ahora es aplanar toda esta zona. Ya que voy a hacer el mismo ritual. En la misma zona que hizo ese jugador. También algo extraño de este ritual. Es que prácticamente nos encontramos en el centro del triángulo. Formado por las tres aldeas. ¿Puede que eso tenga algo que ver con este ritual? Sinceramente todo esto es muy extraño. Así que lo que voy a hacer es colocar todos los bloques exactamente igual que en la captura. Y ahora tenemos que subir y colocar un cerdo volando. Vamos a spawnear un cerdito. Ahora supuestamente tengo que empujarlo para que así de esta manera quede colgando. ¿Vale? Ahí estamos. Y ahora voy a hacer que se haga totalmente de noche al igual que en la captura. Para comprobar si esto funciona realmente. Lo que no sé del todo es cómo vamos a matar al cerdito este. Ya que desde aquí no puedo tirarlo. Me acabo de dar cuenta de un detalle que había en la captura. Y es que si os fijáis el jugador este tiene una ballesta en el inventario. Entonces entiendo que quizás necesitamos una ballesta. Para así disparar a la cuerda del cerdo. Tirarlo y que se caiga aquí. Como veis ya estamos llegando al final de la noche. Exactamente igual que en la captura de este jugador. Así que me voy a poner en supervivencia. Tenemos ya la ballesta cargada. Vamos a ver. A mi alrededor no hay absolutamente nada. Así que 3, 2, 1. Disparamos ahí. Ostras. Vale chavales he fallado. Tengo que disparar a la cuerda. Así que vale le he dado el cerdo. Cae y no ha pasado absolutamente nada. No sé si ha aparecido algún huevo de sniffer. O si estáis viendo algo así. Pero yo no veo absolutamente nada aquí. O sea tenemos la rienda del cerdo. El cual ha caído perfectamente aquí. Que creo que así funcionaba el ritual. Pero no ha pasado nada. Ni ha aparecido un bloody sniffer. Ni ha pasado nada. Esto todo es muy extraño. He estado investigando en varios foros de internet. Y supuestamente lo que este jugador hizo. Fueron un montón de rituales. Y tuvo que sacrificar un montón de cerdos. Para que finalmente apareciese un huevo de sniffer. Y el sniffer sangriento se volviese real. Así que lo que voy a hacer es seguir sacrificando un montón de cerdos. Hasta descubrir si el misterio del sniffer sangriento es cierto. O estamos ante una mentira. Ahora me encuentro en mi correo electrónico. Ya que me ha llegado un correo bastante extraño. Realmente por aquí como podéis observar. Voy a censurar absolutamente todo. Pero como veis hay un montón de correos. Que me enviáis vosotros a mi dirección. Y estaba ahora por la noche revisando esos correos. Y me ha llegado este que es muy extraño. Si ampliamos este correo como podéis ver. No hay ningún tipo de foto de perfil. Y el asunto del correo es DAI. Y DAI significa muere en inglés. Cosa bastante rara. Y luego si nos adentramos en el correo. Podemos ver que hay números colocados en código binario. Y en mitad del mensaje está este archivo .mp4. El cual es un vídeo. Entonces primero que nada voy a seleccionar todo esto. Vamos a entrar en un traductor de código binario en Google. Y vamos a pegar el mensaje. Así que le doy a traducir. ¿Y qué es esto que acaba de traducir? N-A-C-I-S. Algo que queremos toda vuestra especie es hermosa. Nuestro momento de vivir ha llegado. Caeréis. Realmente estoy un poco confuso. Aquí pone que quieren nuestra especie. Que es nuestro momento de vivir. ¿El momento de vivir de quién? Así que vamos a ver el vídeo. A ver si con esto entendemos. ¿Qué quiere decir ese mensaje? Así que le vamos a dar. Podemos ver que está lloviendo. Vale. El jugador este tiene una especie de tridente. ¿Y qué es esto? Hay un montón de jarrones. Vale. Dispara a un zombie. Cae un rayo. Sale el ogro este arriba a la derecha. Y... Espera un momento. Ya acabáis de ver eso. No sé si os habéis fijado. Pero este jugador acaba de escribir algo en el chat. A ver si lo podemos apreciar. Es que se vea muy baja calidad. Pone Now Wait. Ahora espera. Espera a qué. Vamos a continuar viendo el vídeo. Acaba de caer un rayo. Y ha habido un corte. Por aquí en el vídeo hay un corte si os fijáis. O sea, el vídeo parece que pasa de estar aquí. A estar de repente aquí. Y a ver aquí qué es lo que pasa. Vale. El jugador está mirando a cielo. Espera. ¿Qué es eso? 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 Acaba de caer un meteorito. No estoy entendiendo nada de lo que está pasando. Pero este vídeo es muy, pero que muy extraño. Aquí hay demasiadas cosas encriptadas. Y de hecho lo que voy a hacer es copiar el nombre de esta persona. Y voy a buscar en el traductor. Me pone que lo puedo traducir del alemán. A ver, ¿qué es lo que significa? Muerte en vida. ¿Cómo que muerte en vida? Todo esto es muy extraño. Así que vamos a probar ese ritual y averiguar la verdad. Así que ya estoy generando un nuevo mundo. Y el problema con este email, este correo que he recibido. Es que no hay ningún tipo de semilla. No hay algún tipo de instrucciones o indicaciones. Así que vale, hemos aparecido en una aldea. Estamos en el bioma de planes. Exactamente igual que en el vídeo. Así que voy a ponerme en creativo. Y voy a intentar hacer lo mismo que ese jugador ha hecho en el vídeo. Así que a ver, lo primero que nada voy a agarrar una pod. En el vídeo supuestamente esto está colocado de esta manera. Ahora tengo que colocar esto por aquí. Ahora tenemos que rodear esto con los nuevos troncos de la 1.20. Rodeamos todo esto con los jarrones de esta manera. Vale, creo que era así la formación y realmente el vídeo ese es bastante extraño. Y parece bastante falso ya que no hay meteoritos en Minecraft. Si me dices que aparecen entidades, bugs o glitches en el juego lo puedo entender. Pero realmente ese meteorito se veía bastante falso. Pero aún así yo tengo que comprobar las cosas sean falsas o sean verdaderas. Ahora voy a agarrar por aquí el tridente. Lo voy a encantar con el encantamiento de channeling. Así que lo tenemos por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer... Espera un momento, ¿qué es eso? ¿Por qué aquí hay un cartel? ¿Estáis viendo lo mismo que estoy viendo yo? ¿Por qué ha aparecido un cartel? Suscríbete y llegaremos a un millón de suscriptores. Acaba de aparecer un cartel el cual dice que te tienes que suscribir ahora mismo para llegar a un millón de suscriptores. El cartel lo ha dicho, tú tienes que hacerlo. En realidad he puesto yo el cartel, lo reconozco, he puesto yo el cartel. Así que ponemos Weather Thunder. Está lloviendo exactamente igual que en el vídeo. Y lo que voy a hacer es sumonear un zombie. Y voy a lanzarle el tridente para ver si ocurre exactamente lo mismo que en el vídeo. Me pongo rápidamente en su rival. Y ahora... Le disparamos, sale el logro arriba a la derecha. ¿Y pasa algo? Yo no estoy escuchando nada, ¿eh? Yo no sé si está pasando algo. Si tengo que esperar. Si retrocedéis el vídeo veréis que en el vídeo que me envió ese jugador pone en el chat que tenemos que esperar. Así que me voy a quedar aquí un poco esperando y a ver qué es lo que pasa. Ya se está haciendo de día y no ha pasado absolutamente nada en toda la noche. No he escuchado nada extraño y sinceramente creo que este mito empieza a parecer falso. Este ritual no funcionó, pero después de analizar el vídeo me di cuenta de que había cometido un grave error. He estado analizando el vídeo varias veces, desde cómo tira el tridente al zombie hasta qué es lo que pasa. Y creo que lo que pasa es que estos jarrones, si os fijáis, tienen dibujos a los lados. Y yo he puesto jarrones normales. Entonces quizás si ponemos exactamente la misma formación podamos averiguar algo. Así que estas son todas las piezas que supuestamente necesitamos y ahora las vamos a craftear. Y ahora voy a poner exactamente la misma formación. Primero era una cabeza aquí y otra aquí. El corazón es aquí y esto también es aquí. El arco también, él es en las esquinas y las espadas son tal que aquí. Eh, acabáis de escuchar eso. Acabo de escuchar, eh, ¿ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? ¿O soy yo? Acabo de escuchar algo, eh. He puesto todos los jarrones de alrededor. De hecho me falta el central y he escuchado como el sonido de un terremoto, de un temblor. Así que vamos a poner el jarrón central. Ahora no he escuchado nada. Parece que de esta manera ya tenemos la formación exactamente igual que en el vídeo. Así que vamos a hacer que se haga de noche. Voy a poner de nuevo la tormenta y vamos a hacer esto. Así que chavales, tenemos por aquí todo. Recordad que si cometo algún fallo o alguno de los jarrones están mal colocados. Que me lo digáis en los comentarios, pero bueno, yo creo que esto está bastante bien. Así que voy a hacer que aparezca rápidamente por aquí el zombie. Ahora me voy a poner en supervivencia y se lo vamos a tirar. ¿Vale? Ahí estamos, ¿se lo he tirado? Eh... No ha pasado absolutamente nada. ¡Sí! Eh, vale chavales, acabáis de verlo, ¿no? Acabáis de verlo. El ritual, no sé por qué, pero creo que ha funcionado porque han caído unos rayos ahí. Así que supuestamente el ritual ha funcionado, ¿no? Creo que ahora lo que tenemos que hacer es esperar. Ya que en el vídeo de ese jugador dice que tenemos que esperar. Así que entiendo que el meteorito va a caer aquí mismo, ¿no? El ritual funcionó, pero no de la manera que esperábamos. Puede que lo que estuviésemos buscando se encontrase en otro sitio. Llevo un rato bastante largo esperando. Y es que sí que es verdad que caen bastantes rayos por todos lados. Pero no está pasando absolutamente nada. No veo nada. Eh... Espera un momento, ¿qué estoy escuchando? Estoy escuchando, estoy escuchando de nuevo. Estoy escuchando el sonido de antes. Estoy escuchando como una especie de terremoto. Algo está pasando. Rápidamente, me voy a poner en creativo porque aquí algo está pasando y yo no me estoy enterando. Tiene que estar pasando algo, ¿eh? Lo estoy... Espera, estoy escuchando de nuevo eso. Estoy escuchando de nuevo eso. Tiene que ser por aquí o algo, ¿eh? Espera un momento, ¿por qué? ¿Por qué ahí hay luz? Bueno, ¿por qué allí en esa zona hay luz? ¿Qué es esto? ¿Qué se está quemando esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera un momento, ¿esto no es como una especie de... ¿Crater? ¿Por qué estaba esto en el bosque? O sea, ¿qué clase de sentido tiene esto? Y me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Qué es esto? Ori de esmeralda. Ori natural. Pero si yo no tengo ningún texture pack. Eh, me voy a poner en F3. Como veis, no hay mods. Estoy en Minecraft Vanilla. Me voy a poner rápidamente en supervivencia y voy a picar esto, pero no lo entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esmeralda, pero si son violetas. ¿What? ¿Puede que esto fuese el meteorito que ha caído? Pero es que esto no tiene... Eh, ¿por qué se acaba de morir un zombie al venir aquí? Eh, no entiendo. ¿Pero que se ha muerto? ¿Que se ha muerto otro zombie? ¿Habéis visto cómo se ha acercado aquí el zombie y se ha muerto? ¿Puede que esto fuese el cráter causado por el meteorito que ha provocado ese ritual? Sinceramente, no entiendo nada. Todo esto es muy extraño. Así que va a quedar a vuestro juicio si este ritual ha funcionado o no. Por aquí tengo un vídeo el cual he encontrado en TikTok y vamos a reaccionar a él ya que tiene un ritual bastante extraño. Realmente he visto el vídeo, pero me gustaría verlo con todos vosotros para comprobar si esto es verdad o es falso. Por aquí está poniendo... Podemos ver que está poniendo como redstone, ¿no? Vale, de momento el TikTok no parece nada extraño. Está haciendo como una especie de ritual con bloques de hierro. Ahora, pulsa el botón y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, chavales, ¿por qué hay un golem derretido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? Si paramos aquí el TikTok podemos ver como si fuera un golem de hierro, pero es como si estuviese derretido. Es como si hubiese entrado en combustión y por el calor se hubiese, yo qué sé, como si fuese un helado. Así que, bueno, sinceramente este ritual es bastante extraño. Yo no creo que esto sea real, pero aún así vamos a comprobarlo. Así que vamos a crear un nuevo mundo. Recordad que estamos en la versión 1.20.1, la última versión de Minecraft, ya que en este TikTok no aparece ninguna versión ni ninguna semilla que tengamos que hacer. Así que, a ver, aparecemos en el mundo y, vale, de momento estamos en un mundo normal. Voy a pulsar el F3 para que veáis arriba del todo que estamos en la versión de Vanilla. Por lo cual, no he metido mods, ni he metido absolutamente nada a este mundo para comprobar si esto es real. Así que rápidamente me voy a poner en creativo y vamos a localizar una villa. Locate, Structure, Village, Plains. Me voy a teletransportar y, vale, estamos aquí en una villa y el golem de hierro, vale, el golem de hierro es totalmente normal. Como veis, evidentemente no tengo ningún texture pack ni ningún tipo de mod, por lo cual el golem de hierro es totalmente normal. Pero ahora lo que vamos a hacer es exactamente el mismo ritual que hemos visto en el vídeo. Para el ritual parece ser que el jugador usó varios bloques, sobre todo de hierro. Y el ritual consistía en lo siguiente, primero un bloque aquí de esto, luego estaba todo esto rodeado de más bloques de hierro. Rodeamos todo esto con la siguiente formación, exactamente igual que en el TikTok. Y ahora tenemos que poner esta barra aquí, donde supuestamente va a aparecer un golem de hierro. Que también os digo, el vídeo me parece súper falso, porque cuando el jugador pulsa el botón, quizás había algún bloque de comandos o algo raro. Entonces, bueno, vamos a buscar la redstone por aquí, ponemos esto, ponemos por aquí los dos repetidores. Ahora vamos a conectar todo con redstone, al igual que en el vídeo. Y ahora está todo conectado, entonces. Lo único que tenemos que hacer es poner un botón, pero hay un factor que hemos visto en el TikTok. Y es que es de día, entonces tenemos que hacer que se haga de noche y además tenemos que hacer que haya tormenta. Exactamente igual que en el vídeo. Así es como ha quedado el ritual, recordad que si hago algo mal o me equivoco o algo podéis decírmelo en los comentarios. Así que me voy a poner en supervivencia para comprobar si esto es real o es un engaño. Así que 3, 2, 1. Ha caído un rayo. Pero no ha pasado absolutamente nada. Voy a intentar darle otra vez a ver si veo algo. Así que 3, 2, 1. No, es que no ha pasado absolutamente nada. La primera vez que le di cayó un rayo, pero en esta ocasión no ha pasado absolutamente nada. Aquí arriba no ha salido ningún tipo de mob, así que este mito es falso. Chavales, si estáis viendo esto, son como las 4 de la mañana. No voy a hablar super alto. Y sinceramente ya he matado un montón de cerdos. Como veis en este compre tengo tropecientos mil de esto, tengo un montón de flechas. Tengo otro cerdo por allí colgando. Así que vamos a tirarle de nuevo la flecha. Cae y bueno, lo mismo de siempre. No pasa absolutamente nada. ¿Qué acaba de pasar? Espera un momento. ¿Soy yo o se acaba de romper la estalactita que había aquí? ¿What? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¿Estáis viendo lo que estoy viendo yo? Pero, eh, chavales, no voy a hacer en esta parte ningún corte porque no estoy entendiendo nada de lo que está pasando. ¿Qué ha aparecido aquí un huevo de sniffer? ¡Lo he conseguido, chavales! ¡No! ¡No! ¡Pero si lo había conseguido! Bro, no me fastidies que había conseguido un huevo de sniffer. Es que esto debe ser un engaño, tío. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Espera un momento. ¿Qué soy yo? ¿Estoy viendo algo rojo allí? ¡Eh! ¿Eso se ha movido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es el sniffer! ¡Es el sniffer! No te lo puedo creer. Eh, vale, nos ponemos esto normal y voy a por él. Espera un momento. Eh, chavales, acaba de desaparecer. Acaba de desaparecer mi cara. Voy a subir a esta colina para averiguar qué está pasando. Vamos a cargar la ballesta porque nada de esto tiene ningún tipo de sentido. O sea, ¿qué clase de...? Eh... Acaba de pasar algo en mi Minecraft. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo lentitud 6? ¿What? Eh, chavales, os juro que no me puedo mover. O sea, no puedo correr. No puedo correr. Vale, voy a intentar llegar a esta zona que era donde el sniffer es o esa criatura apareció. Ya que por aquí tenemos el ritual y por aquí es por donde apareció el sniffer. Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un huevo aquí de sniffer? Pero sí, por lo tanto, acabo de escuchar algo raro. ¿Qué es lo que acabo de escuchar? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le está pasando a mi batalla? Eh, no me puedo mover. No me puedo mover, chavales. No me puedo mover. Que no me puedo mover. Que no me puedo. Pero... Que no me puedo. ¡Ah! ¿Qué es esto? Que me ha dado oscuridad. Que me ha dado oscuridad. No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué acabo de recibir yo a la pordia? ¿Qué? ¡Me ha matado! Y pone que Danamc fue asesinado mientras luchaba contra Danamc. ¿Quiere decir esto? ¿Que el sniffer no es una criatura que viva en nuestro ordenador? ¿Sino que yo era el sniffer de sangre? ¿Qué?